¡Poli! ¡Felicidades, Poli! ¿Por qué? ¿Por qué, Dani? ¿Por qué? Por haber llegado a las semifinales de la Champions League. Hombre, muchas gracias. Para que veas. Para nosotros, que 13 veces hemos llegado a 11. Y lo siento. Tampoco es una cosa que sea especial. No es especial. Es una cosa cotidiana, normal. Y lo siento por la eliminación. La eliminación ante el Manchester City, que es la vecina. ¡Oh! Mira, con el City va más gente, ¿eh? Con el City va más gente. Ah, entonces, escuchame. Entonces voy a decirte una cosa para dar información a uno que estaba oyendo hablar, que llevaba razón. Sí. Escucha, que te lo he mandado. Boletín oficial del Estado número 228 del 23 de septiembre de 1965. No, vamos a hablar de Franco, por favor. Escucha, no tengo más que decir. Voy a saludar mientras tanto. Francisco Franco Bahamontes. Francisco Franco Bahamontes. Salva al Barcelona de la quiebra total y absoluta en el… Y así sucesivamente te puedo mandar toda la historia. Pero una cosa. El día que el Madrid se mete en semifinales de la Champions, ¿tú vas a sacar al muñeco a pasear? Pero que no vendamos motos. Ahora voy con el partido. Pero que no vendamos motos que están mintiendo como villacos algunos. La historia, no contada por nosotros, la historia en el boletín oficial del Estado está registrado todo lo que Franco hizo por el Barcelona y todas las medallas que le dieron. Por cierto, efectivamente, como bien recuerdan en el chat, Bahamontes es el que ganó el Tour. Bahamontes era el muñeco. No, no, pero dicho esto… ¡Hola, David! Lo he dicho por lo que estaba escuchando antes. Lo he dicho por lo que estaba escuchando antes. Entonces, por favor, que hay una cosa que es la historia, que son los documentos oficiales del Estado. Que la gente se vaya y mire quién era el régimen que favorecía al Barcelona. Le tienes que hacer… Le han dado 10 medallas. Escucha, 10 medallas de honor. ¡Poli! ¡A fútbol! ¡Poli! 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 A mí me molesta una cosa… Poli, baja revoluciones, baja revoluciones. Que estoy ocurriendo mucho. Baja revoluciones. A ver, ¿no? Esto estoy ocurriendo. ¿Qué te pasa, Poli? ¿Qué te pasa, Poli? ¿Ahora estoy mejor? ¿Qué te pasa, Poli? ¿Qué te pasa, Poli? A ver, Roberto, no. Yo solamente te lo contar. Olvídate de Franco y de la mierda del régimen. No, pero no me puedo olvidar. Porque están atacando al Madrid y yo no me voy a olvidar. Poli, sí, pero escucha, déjame… La Liga queda en nada, la Liga. Mira, ahí está, sí, señor. ¡Aplausos! Bien, perfecto. Copa del Rey. Ahí, David, me gusta que lo reconozcas. Ya con eso me quedo contento. Escucha, dicho esto voy a contar una cosa. Estás tonto que mis cojones. Nosotros hemos jugado un partido… Escucha, Roberto, esto te va a encantar. Roberto, esto te va a encantar. Y ya me callo. Escucha, hemos jugado un partido por la noche. Hemos tenido que jugar por la noche. Por la noche. A las nueve de la noche. Que nosotros no estamos acostumbrados a jugar por la noche en Europa. No estamos acostumbrados. Pero, Poli, por favor. El jefe estaba muy… No, no, déjame. Pero elegancia, Poli. Poli, elegancia, Poli. No, pero no que me voy. Ya está, me callo y me voy. Exprésate, venga, exprésate, 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 exprésate. Es que yo quiero libertad para poder decir lo que pienso y lo que siento. Pide, oye, pide la carta de muteo para que nos callemos todos. No, 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 que estén todos. Yo no quiero mutear a nadie. Yo soy una persona demócrata, que me gusta que hablen todos. Sí. ¿Vale? Luego votaré el que me da la gana. Evidentemente, ¿cómo voy a hacer? Tú un poquito más de los demás, ¿no? A ver, Poli, expláyate entonces. Que jugasteis de noche. Que jugasteis… Bueno, tuvimos que jugar de noche, a las 9 de la noche, con el césped alto, con el césped en malas condiciones, con el campo que no se regó como se tenía que regar. A todo eso, a todo eso le tuvimos que sumar que tenemos… No voy a decir a un alineador, pero ¿cómo le dicen? Gestor. Gestor. Exactamente. A un gestor que ganamos… Que te presenta la renta que te hace trimestre. Exactamente. Sin saber jugar al fútbol. Que le metimos, le hemos ganado los dos partidos al Chelsea, allí, aquí. Que es un equipo que no tiene autoridad para enfrentarse a ningún rival importante. No tiene, no tiene. Que no sabe cambiar el registro. Pero, Poli, si eras tú el que decías que estaba eliminado el Madrid. Correcto. Que el Chelsea os iba a eliminar y que el Chelsea era un ogro. Yo no te digo que, dicho esto, ojalá pase el City. Porque la única posibilidad que el Madrid tiene que llegar a las finales es si pasa el City. Porque como no pasa el City, el Bayern nos puede eliminar. Estoy de acuerdo. Y escucha, y esta noche se lo va a merentar el Bayern, ¿eh? Pero no te quepa ninguna duda, ¿eh? Que se lo va a merendar, seguro. Dicho esto, ya podéis hablar. Punto, el siguiente, por favor. El siguiente. Mucho Rodri, mucho Haaland, Poli. Que hay gente que tiene jardineros con estil por las noches en el campo. ¿Qué pasa la desbrozadora, el cortasetos, el asoprador? Poli, ¿y no te da vergüenza que un jardinero te saque con la desbrozadora, te saque 11, 12, 13 puntos? No, no. Y que haya sucumbido a él desde el mes de enero, pregunto. No, no, escucha, me la has puesto a huevo. Me da mucha vergüenza que después de dos años seguidos el jardinero siga donde está, en un jardín. Cortando el cepe porque en Europa ni la huele ni la ve. Concertamente en el jardín de campeones de liga. No, no, es que al año que viene tampoco vais a estar en Europa. Por una causa o por la otra, tampoco vais a estar en Europa. Porque yo le llamo a Europa cuando pasa la fase de grupos, evidentemente. Nosotros de aquí a un par de semanas tampoco vais a estar en Europa. Yo tengo una apuesta de hamburguesa. Que durante los próximos tres años no vais a jugar más allá de la liguilla. ¿Cuándo es? Está antes de la final de Copa. Después de la final de Copa, tres semanas. El Barça está en la final de Copa. Bueno, si eso, escucha, Roberto. El Barça hay que reconoce que está en la final también. Ah, no, coño. Si le eliminó el Madrid metiéndole 0-4. Pero, Poli, ¿qué has desayunado, Poli? ¿Qué te pasa? ¿Qué has desayunado? Poli, se nota. Yo dije ayer. Dije ayer, ha salido lo de Franco y es muy raro que Poli no esté en el canal de Twitch de Rubén Martín. Algo pasa. Y, evidentemente, hoy venías con ganas por todo. Yo no, no. Se lo he dicho a Rubén cuando he oído la conversación anterior. ¿Es verdad o no? Sí. ¿Te había dicho algo antes? No, no, es verdad. Bueno, ayer me mandaste un WhatsApp. ¿Cuál fue el último? Me mandó un vídeo. ¿Pero de qué era el de ayer? A ver, que no lo he visto. Es que lo vi ayer en el teléfono, pero no lo tengo de aquí. No lo compartas, por si acaso. Me mandó un vídeo. Ah, no, no. Era, no. No, era de Xavi, era de Xavi, era de Xavi, era de Xavi. Poli, tú sabes que es la realidad del jardinero. A los Grenly, que no le puede dar el sol sus cosas, ¿sabes? Dime, bonito, Roberto, dime. Tú sabes que David solo cobra por una hora y que estos 10 minutos de Observer lo va a cobrar. Perdón. Está tumbado. A ver si habla algo del Madrid. Ya me callo. Ya no digo más nada. Lo menos es escucharles ahorita algo de fútbol del Madrid. David no llora, David factura, ¿eh? Si yo me viene de cine, que os peguéis una chapa aquí, aquí yo tengo contador puesto y cuando sea la hora, oye, qué ganas. He hablado esta mañana con gente muy cercana a Pep y estamos muy cachondos con el partido ante el Real Madrid. Estamos muy cachondos por el acoso y derribo al cual someterán a Pep Roberto Morales y sus francotiradores en rueda de prensa, pero Pep y el City están preparados para desgarrar y empotrar al Real Madrid en los semifinales de Champions. Como los últimos enfrentamientos. Yo pensaba que era el Barça el que estaba preparado para afrontar este partido. El antimadridismo hay que reconocerlo. Estamos en manos de Pep. Es o Pep o muerte. O Pep o la quince. Tal cual. Bien dicho. Bien dicho. Yo lo que sí que hago es me apuesto lo que queréis con quien sea, que el campeón de Europa sale de las semifinales del lado del Real Madrid. No tengo ninguna duda. Haz apuestas al tipo Fouto que la regalan. No apostéis como Fouto que ayer palmó su pasado. Muy arriesgado no es no apostar por el Milan. Dicho lo cual, el Chelsea… La sorpresa sería que me dijeras, apuesto a que el Milan… Exactamente. He leído un dato que en 2023 Lampard ha perdido todos los partidos que ha jugado. Es que es una broma de equipo. Es un chiste. Es un chiste. O sea, podría haber estado ayer 25 días que entre que Courtois está que se sale y que estos no le marcan un gol al Alcadiris… La culpa no es de Valverde, de Courtois, de Rodrigo… Vamos a ver. Porque ahora ya el madridismo está con el rito. Oh, no. Es que no está militado. Ahora resulta que como no está militado… Qué bien lo hizo Orsato, eh. Qué bien lo hizo Orsato, Robert. Qué bien lo hizo Orsato. Ahora ya justificamos la casi segura derrota del Real Madrid en Liga de Campeones. Como no está militado, ya no está militado. Hablando en serio y recogiendo esto que dice David, espero que nadie hable de las bajas si el Madrid queda eliminado porque al Barça se le han reído en la puta cara y el Barça no tenía a Christensen en la aguja, no sé qué. ¿Cómo no te vas a reír si no te lo tenías en el cuarto partido? Y no tenía a siete tíos en la eliminatoria de Copa que el Madrid le elimina. No tenía ni a Lewandowski en la ida, ni a Christensen, ni a Pedri. O sea que espero que de la misma forma que yo dije que pese a las bajas de Madrid y el Barça jugó mal, espero que se diga lo mismo. Y yo le voy a dar la razón a Poli. Le voy a dar la razón a Poli. Para mí… A mí. Sí, sí. El partido de verdad de la Champions es el de esta noche. O sea, después del chiste de ayer, el partido de esta noche, Bayern de Múnich City, para mí es la final anticipada. Para mí son los dos mejores equipos de Europa, se enfrentan esta noche en un partido que seguramente va a ganar el City y yo soy de la opinión de Dani. Yo es que creo que seguro que va a eliminar el City y el Real Madrid. Tendría que ser el mayor… Mira que ha pegado robos y tal. Pero tendría que ser el mayor escándalo de la historia eliminar a mi Pep, a mi Haaland, y a mi Chique Pérez en el Camp Nou. Y a mi Ferran Soriano, a mi Manel Estiarte. Como el de Paris Saint-Germain, de Emery en el Camp Nou. El mayor robo de la historia para superar a ese es difícil. Efectivamente fue Emery el que… No, no, es que yo estaba ese día en el campo, te digo que fue Emery el que le robó el PSG. Y adjudicaron al Barça en aquel partido. Pues cuéntelo ahora en televisión porque en el campo a lo mejor no se vieron los penaltis y tal. Pero David, una cosa. Pero cómo, o sea, con lo que pasó el año pasado, no has aprendido ni un poquito, aunque sea un poco de perfil bajo. O sea… Haaland. No, no, bueno, ya. Yo lo sé, o sea, yo si yo… Ya, ya, ya. Es que me dicen, no, el Brasil de los 70, ya. Da igual si no estaba Pelé. No, coño, estaba Pelé. Y por eso ganaron. Haaland es Haaland. Ya. Pero si estáis recurriendo a Messi para poder salir adelante, que va a ser la palanca del año que viene… Nadie ha hablado del Barça aquí. Háblame de Messi, que vuelve, que vuelve Messi con la pasta. Pero si yo soy del Fili, ¿por qué os molesta que apoyemos? Yo soy del Fili, dice. ¿Por qué os molesta que apoyemos a equipos que no son españoles? A brincar. A brincar. Yo voy con el Fili de toda la vida. Que nos vamos a quedar con el Barça. Y si le pueden meter cinco, mucho mejor. Que Florentino se va a quedar con el Barça. Meterle cinco que meterle cuatro. Le ha tirado de fondo Roberto Morales, que no digo que para hoy, pero esto, cuando se clasifique el City, habrá que hacerlo. O sea, habrá que hacer el uno contra uno. Y ya no va a ser… Que la está favorito al City, tío. Y claro, ya no va a ser tan favorito. Y el favorito es el City. Bueno, una de las grandes peleas… Una de las grandes peleas va a ser el uno contra uno de Guardiola contra Ancelotti. Se defiende… Escucha, Ancelotti por encima de todo. Por favor, Rubén, anda. Es broma. ¿Cómo está? Anda, qué cachondo. Menudo jeta. No hay debate, no hay debate. Ahora que estás pendiente, dices, joder. No, no, en verdad no hay debate. Falta de respeto al técnico que más Champions ha ganado en la historia. Te recuerdo que es Ancelotti, ¿eh? Te recuerdo que es Ancelotti. Te recuerdo que es Ancelotti. Un Twingo con un Ferrari. Un Twingo con un Ferrari. Te recuerdo que se llama Ancelotti. ¿Estás llamando a Ancelotti? Los galones de Ancelotti lo muestran a los Champions. Ancelotti para mí es un genio. O sea, yo creo que es un entrenador espectacular. Sí, pero le ha llamado a Ancelotti. Muy bueno. No, porque si lo comparo con Guardiola… Pero no se sienta en la mesa. No se sienta. No se sienta en la mesa. Le sirven los cafés a Pep. ¿Cómo? Le sirven los cafés. Porque está muy difícil. Ha ganado muchas Champions porque tiene 89.000 millones de años. Cuando Guardiola tenga la edad de Ancelotti, entonces sí que me vale ese comentario. Ancelotti ha sido… Ancelotti ha ganado muchos grandes equipos. Incapaz de ganar dos ligas seguidas. Ancelotti nunca ha ganado dos ligas seguidas. No trabaja los equipos. No trabaja los equipos. Es cuestión de Ancelotti. Es cuestión de Ancelotti. Bueno, no lo hizo con el Bayern de Múnich. No lo hizo con el Chelsea. No lo hizo con el Madrid. No lo hizo con el Bayern de Múnich. Y no lo hizo con el PSG. Es un problema del Madrid. O sea, que es un vago. Ancelotti es un vago. No, no, no. No es un vago. Eso pasó Florentino cuando se lo cargó la primera vez. Bueno, pero está fichado gente joven y ha revolucionado su equipo técnico para demostrar que estaba equivocado. Se lo está haciendo muy bien. Esta no la vivenida. El otro, el pequeño detalle, que el otro es el mejor entrenador de la puta historia. Pero bueno. Del deporte. No del fútbol. El mejor técnico de la historia del deporte. Esta no la vivenida. El titular de esta mañana en el programa hasta ahora es Ancelotti le lleva los cafés a Guardiola. Ojo. ¿Quién le ha dicho eso? Y calentitos. Y calentitos, si puede ser. Que no lleven frío. Este de aquí abajo. Pero escucha una cosa. O sea, ¿cuántos títulos ha ganado Guardiola y cuántos Ancelotti en países diferentes? Yo creo que Pep más. Míralo. Míralo. Pero estoy seguro que ha ganado más Pep. Creo, ¿eh? Ha ganado más Pep que Ancelotti. Y luego otra cosa. Han cambiado. Habéis dicho que Ancelotti… Lo voy a mirar. Habéis dicho que… Es muy fácil opinar y muy complicado informar. Llama a tu documentación, al chino de Utrela. Voy. Voy a mirar. Habéis dicho, por cierto, que Guardiola es un Ferrari y que Ancelotti es un Twingo. Para mí es el segundo titular del día. Creo que se os ha ido la mano. No entro en el debate porque es la diferencia entre un y otro tan grande que no entro ni siquiera en el debate. Estamos de acuerdo con eso. Guardiola nunca, de momento, nunca podrá llegar ni a la suela de los zapatos de Ancelotti. Ni a los cordones. Ni siquiera a los cordones patárselo. Ni siquiera eso. Bueno, los cordones están más alto que la suela. Uno va a ganar a las cinco grandes ligas. Que ha ganado seis Copas de Europa. Escuchad, que tengo que hablar más. Las cinco grandes ligas, Guardiola las ha ganado todas en las que ha jugado. Vengo aquí, vengo aquí al informar. La alemana, la inglesa, la española… Vengo aquí, vengo con datos. Y se acabó. Vengo con datos. Claro, porque no ha entrenado en Francia ni en Italia. No te jodes. Estarás de acuerdo conmigo que cuando lo haga tendremos que decirlo, ¿no? De momento no. A día de hoy no. Vamos con el ranking de técnicos con más títulos de la historia. Este es el ranking con más títulos de la historia. A lo mejor ya lo ha hecho David, pero estás perdiendo una oportunidad para llamarle a tu programa Despierta San Francisco Franco. Lo tengo, lo tengo en mente. Lo tengo en mente. Lo tengo en mente. Lo tengo en mente. David, la gente que nos ve no es tonta. David Sánchez ha dicho que qué técnico había ganado más títulos fuera de su país. Ahora ya ha dado un giro y ha dicho… No, no, no. Títulos en general lo habéis dicho vosotros. No lo cambias ahora. No lo cambias ahora, Robert. ¿Habéis dicho quién tiene más títulos? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Adelante. Entrenadores que más títulos han ganado, tanto en competiciones domésticas como en Europa, como lo que queráis. En novena posición, lo digo para no pegaros el rollo. En novena posición, justo un título más que el décimo, que es Giovanni Trapattoni, Carlo Ancelotti con 24 títulos. Noveno. En Guardiola, 32 títulos le avalan. 32 títulos le avalan. No, se ha ganado… Teniendo, perdona, 30 años menos que Ancelotti. Guardiola ha ganado, por tanto, 8 títulos más que Ancelotti. Correcto. Vale. Con muchos menos años de entrenador. Recuerdo que el entrenador… Mira qué silencio. ¿Cuántas copas duran para más? Digo, ¿cuántas? A la lona. Es el silencio. Muteo a todo el mundo. Carta de muteo. Ojo, pide la carta de muteo. Carta de muteo. Carta de muteo. Todo muteado. Primero por Alex. Muteado. Venga, vamos. Ya callado. Puteame a mí. Pauly, venga. Oye, menuda sacada de paquete que me acabo de marcar. Todos a la lona. Ahora que vengan a por otra, ¿eh? Y ahora te digo el ranking, ¿vale? Ahora que están callados. Primero Alex Ferguson, 49 títulos. Segundo Mircea Luchescu, 32 títulos. Tercero Guardiola, 32 títulos. Ha ganado más que Ancelotti. Valeri Lobanovski. Otmar Hetfield. Luis Felipe Escolari. Jock Stein. José Mourinho. Ha ganado un título más que Ancelotti. Que, repito, es noveno. Décimo Trapatoni. Undécimo Arsène Wenger. Ahora lo desmuteas y que me pidan perdón. Ponme aplausos. Mira Morales, mira Morales como una ratilla tirando de Google a ver si puede. A ver si encuentra alguna grieta. Lo he mirado en Dazón, ¿eh? Lo he mirado en la página web de Dazón. La grieta está clara. Veo mucho silencio, ¿eh? Incluso antes de ser muteados he escuchado mucho silencio. La grieta está clara. ¿Me podéis pedir perdón a Milla Franco, por favor? A Milla Franco, ¿me podéis pedir perdón? De todas formas, eso no quita a lo que estás diciendo, la falta de respeto que estás cometiendo con Ancelotti. Ah, ahora ya sé. Yo no voy a… No, no, no. Te vuelvo a repetir que ha dicho títulos fuera de su país. Y ha metido todo el lugar de Guardiola. No, es verdad. Vosotros dos habéis dicho que Ancelotti tenía muchos más títulos que Guardiola. Yo tengo que decir la verdad. Yo lo he dicho nada más que uno. Tiene más Champions que Guardiola. Más Champions, hemos dicho. No hay comparación. Guardiola es el técnico más laboral de la historia de la Champions. Tiene 20 años más de entrenador. No, no, que no me cuentes de 20 años. A día de hoy estamos hablando de hoy. Ah, claro, claro. Uno tiene lo que tiene y otro tiene lo que tiene. Y cuando tú lo pones en una estantería, ves que uno tiene dos. Vale, pues te digo una cosa. Y otro tiene seis. Seis. Te digo una cosa. Sergi Barjuan es mucho mejor que Mbappé porque tiene más títulos. O sea, a día de hoy tiene más títulos que Mbappé. Sí, pues estamos de acuerdo. No se puede comparar a un tío que está casi retirado, como Ancelotti, con un tío que está en la mitad. Oye, otro dato. Otro dato. Si a Pep le quitamos los 14 títulos de Guardiola, ha ganado 14 títulos con el FC Barcelona. En cuatro años, Guardiola, como técnico del Barcelona, ha ganado 14 títulos. 14 con el Barça. Vale. Vamos a quitarle los 14 títulos que ha ganado Pep en el Barça. Bueno, se los quito. ¿Sabes cuántos títulos le seguirían quedando a Guardiola si le quitamos los 14 con el Barcelona? ¿Cuánto? Quítalos Gampers. Quítalos Gampers. No, no. Le quedarían 20... No, no. 29 no. David, eres de letras. Si tenía 32. No, no. 32, 22. Le quedarían 18 títulos. Estaría a seis títulos de Ancelotti. Si le quitamos todos los títulos que ha ganado el Pep con el Barça, estaría a seis títulos de pillar a Ancelotti. Vale. ¡Muteo otra vez! ¡Muteados! ¡Muteados! Ya la has gastado. Ya la has gastado. Pero, Dani, yo no entiendo qué quiere decir porque no quiere quitar los títulos. ¿Qué manera de informar, eh? ¿Qué manera de informar, eh? Los Sánchez facturan e informan. ¡Ahora los presupuestos! ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas! ¡Que es por dinero! ¡Año sí y año también! ¡El PSG! ¡Ahora! Ancelotti ha entrenado a las escalerillas. ¡Ahora! ¡No podemos llegar a eso! ¡Por favor! ¡No podemos llegar a eso! ¡Saca los presupuestos! ¡No! El Madrid son todos jugadores de la cantera. Son todos jugadores de la cantera, el Madrid. Un equipazo como tiene el final. ¡No, no, pero el Guardiola, la que no va a dar mal de él! Robert, que lleva tiraosa. Lleváis 10 horas diciendo, no voy a hablar mal de Guardiola. Yo me gusta mucho Guardiola. No me gusta mucho Guardiola. Yo lo único que digo que se ha gastado... Chicos, orden que si no nos entiende. Orden que si no nos entiende. Poli. Mira, se ha gastado 5.000 millones en el City para lo que ha hecho. Lo que ha hecho toda la vida el City. ¿Y el PSG nos ha gastado? Hermano, el Bayern. ¿El Barça nos ha gastado? ¿El Barça se ha gastado mucho dinero? El City no era nadie. En el Bayern se gastó los 4.000 millones que le ofrecieron. Habiendo ganado el triplete, el que se había ido anteriormente, que había ganado el triplete. Y ha hecho lo mismo, ganar la Liga y la Copa. No ha hecho otra cosa. Es una ruina donde vaya. Es un entrenador. Como Ancelotti en el Bayern de Múnich. Lo mismo. No, no, pues es que en el Bayern... Lo mismo que hizo Ancelotti en el Bayern de Múnich. Bueno, no. Con una diferencia. Que Guardiola ganó 4 ligas. Y Ancelotti fue incapaz con el Bayern de Múnich de ganar 2 ligas seguidas. Conoce que Guardiola es un entrenador ruina, ruina, nada más, de pasta, de pasta. No ganan a Múnich de ganar. Me está aplaudiendo la gente en la reacción. Ya no, pues está aplaudiendo. Y Messi, Messi es el único que le ha dado las dos Champions. Si no hubiera tenido a Messi, hasta que Messi se hartó de él y le dijo, venga, vete al Bayern y luego al City, que me tienes aburrido. Porque me has aburrido jugando al fútbol. Me has aburrido como nadie. Noticia, noticia de marca, noticia de marca. Nos ha aburrido al fútbol. El Barcelona está ultimando la venta de otro porcentaje de los derechos de Barça Estudios y se acerca a Messi, ¿eh? Palancazo a la vista, palancazo a la vista. Se viene mi Leo, se viene mi Leo. Escucha, escucha, que Florentino va a ser el dueño del Barça. Más palancas, más palancas y más francos. No, no, yo quiero que el Barça al final vaya vestido como diga Florentino, que es lo que va a hacer. Voy a utilizar mi carta de muteo y os voy a mutear un minuto a todos y me voy a quedar con la gente en silencio. HSN. Mira, 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 mira. Así, a que estáis tranquilitos ahora todos, ¿verdad? Con el ruido que nos han metido. Solo voy a decir una cosa, la voy a decir así bajita, ahora voy a aprovechar este minuto de muteo que tengo yo, que me quedan yo solo 45 segundos porque se me pasa muy rápido. No lo voy a aprovechar ni para hacer la publicidad de HSN. Solo quiero decir que, madre mía, cómo calienta Guardiola al madridismo, que es que no ha llegado todavía ni las semifinales de la Copa de Europa. ¿Habéis visto cómo se ha puesto el madridismo ahora con Guardiola? ¿Habéis visto cómo el Pep le ha puesto caliente ya a los madridistas? O sea, esto va a ser peor que un Madrid-Barça. O sea, el Madrid-City de semifinales con el contexto que tenemos ahora mismo, con la calentada que... O sea, ya se ha empezado a discutir el Guardiola contra Ancelotti, que Ancelotti es un twingo, ha dicho David. Y... Madre mía. Y esto quedan tres semanas todavía. Solo quería decir esto, calmar. Ahora tranquilidad. Ya se acabó la carta de muteo y yo no dejo que hablen a todos, pero quería que estuvierais tranquilos. Ahora ya. Perdón por haberos muteado. Oye, pues el año pasado el twingo se cepilló al Ferrari, ¿eh? Le puso mirando a Cuenca y a Trebujena, a los dos lados. Mira para allá y mira para acá. Le dio vuelta y vuelta. Para arriba y para abajo. Futbolísticamente fue un baño de fútbol, del Madrid al City. No, no, no. Si yo no hablo futbolísticamente, igual que este año, jardinero... Ah, no hablas de fútbol. Ah, vale. No, no. Yo hablo de ganar, de ganar. El jardinero está ganando y no decimos nada. El jardinero, que ya será el jardinero toda la vida, porque viene de donde viene, del desierto... Perdona un momento, Poli. Solo para situarme. A ti, no tengo... Solo para situarme. Cuando una novia te deja. Y lo sigues recordando una vez después, que te han dejado dos más. No os interesa el fútbol, os interesa solo ganar. Recuerda las últimas. Menos, menos, menos cuando se habla de la Liga Española de este año. Que entonces ya no os interesa tanto quién gana. Perdona, perdona, que yo al jardinero lo he defendido. O sea, os interesa quién gana cuando sale de los cojones. Cuando no... David, digo, Dani, que yo he defendido al jardinero contigo. Que yo defiendo que gane así. Que yo defiendo que gane así, que al final gana. Os interesa quién gana a veces y a veces nos interesa el fútbol. Entonces no se puede hacer nada con eso. Pero vamos a ver, que lo de jardinero no se lo va a quitar nadie. Que me cambiéis las normas del juego, no vale. Dani, que yo me alegro que gane así, porque de verdad, lo que yo te he dicho, que el fútbol es para ganar, que esto es un deporte para ganar. Y el jardinero será jardinero todos los días. Va a ser un jardinero para siempre. Ya nadie le va a quitar lo de jardinero. Porque es un jardinero, y lo dice él, no está acostumbrado a jugar por la tarde, por la noche, al sol, ni con cefe, ni sin cefe, ni nada. En nombre de Dani y de quien nos habla, pedimos perdón por el sobedeo que os estamos metiendo. Es que vais así, patapá, para allá, y para allá, y patapú. Pido perdón, pido perdón. Y que nadie se moleste, que esto es una tertulia. Para pasárnoslo bien, para entretenernos. Va a disfrutar, sí, sí. Claro. Y para defender el nombre de don Francisco Franco. Ya solo nos falta para intentar elevar un poquito el nivel, digo, un poco nada más. Y el EGM, que no soy de puta madre a todos. Hostia, por favor. Hablemos de eso. Hablo de Radio Marca y de COPE, en este caso. Hablamos de los dos, entonces. Hay que decir que Despierta San Francisco ha vuelto a romper su récord histórico de oyentes. Que era fácil, era fácil. Ya estamos. Por otro lado. Ya estamos. A ver si vas al jardín. ¿Hay canapés en la redacción? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Han traído… Y de paso, digamos, Poli, que Tiempo de Juego es el programa más escuchado de la radio deportiva en España, con más de un millón 700.000 oyentes los fines de semana. Y el partidazo. Y el partidazo es el líder de la radio deportiva nocturna. De Manolo, de Pepe y de Juanma. No tiene más mérito, ¿no? Y de Evia, y de Vaquero, y de todos los demás. Hombre, claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo tengo la suerte y la fortuna de poder estar ahí, que es diferente. Pero mérito no tenemos ninguno. Lo tienen los que lo hacen todos los días, lo presentan, lo dirigen y lo llevan. Estabas, ¿no te han contado lo del último cambio que hay? Ah, no, no. Perfecto, perfecto. Pero tú sabes que no tengo que hacer nada. A mí el día que Paco me diga, te puedes ir, yo me voy sin problema de ninguna clase. No hay ningún problema. Pues anda que no tienes cosas que hacer. Madre mía. Una cosa, ¿creéis que el Madrid es justo semifinalista de la Champions? Hombre, es que hemos pasado, ¿sabes lo que pasa? Sorprendentemente, y a diferencia del año pasado, sí. A diferencia del año pasado, ¿eh? Ha conseguido durante 35 minutos, el barcelonismo ha conseguido durante 35 minutos silenciar y tapar la brillantez y la autoridad de Real Madrid en esta Champions. Hemos tenido que aguantar hasta Dani Senabre hablando, que no ha nombrado la palabra todavía suerte o fortuna, pero ya ha recordado... Porque no la ha tenido, Roberto. El enfrentamiento del City del año pasado. A ver si lo afrontas ya de una vez. Es lo que te decía, ¿no? Lo que tienes que afrontar tú. Dani, lo que tienes que afrontar tú es que, mira... El año pasado no tenéis mi puta idea de cómo lo habéis hecho. No pasa nada. Dani, la novia del City ya ha pasado... ¿Ves cómo me dan la razón? Me dan la razón. Espera, Poli, te voy a utilizar la carta de silenciarte. La novia del City hace un año que ya te dejó. Desde entonces te ha dejado ya otra novia nueva del Liverpool, te ha dejado la novia actual del Chelsea. Olvida lo que pasó en el pasado. O sea, tientas en el presente. Roberto, no has entendido nada. No has entendido nada. El que no has entendido nada eres tú, que sigue... Hay partidos que gana el Barça, Roberto, y eso a ti te engrandecería si lo reconoces. Hay partidos que gana el Barça que no sabemos ni cómo coño los hemos ganado porque hemos jugado fatal y tal. Y yo lo reconozco y no pasa nada. El Real Madrid lo dijo Casemiro en la rueda de prensa el día que se fue. No sabemos todavía explicar lo que ha pasado el año pasado. Porque nadie sabe cómo coño ganó la Copa Europa. Entonces, no deberías montar todo este pollo porque yo te diga que de las 14 Champions que tiene el Madrid, 13, te las aplaudo, te están muy bien. La del año pasado no tienes ni puta idea cómo lo has ganado. ¿Qué está? Este año me acaba de preguntar... A los valores de toda la vida del Madrid. Me acaba de preguntar Rubén. El ADN... Me acaba de preguntar Rubén. Es justo semifinalista. Yo te digo sí. ¿Qué problema tienes con eso? Te digo que sí. El Madrid este año merece perfectamente, por fútbol y por la situación que ha dado, estar en la semifinalización. El año pasado no. Eso no lo vamos a ganar. Eso no lo vamos a ganar. Poli, espera, que le respondo. Le respondo muy rápido. A ver. Yo entiendo que no sepas cómo ganó el Madrid la Champions League. No, no, que no lo saben ellos. No, no, que no sabes ningún... Que no lo sabe que asemiro. Porque es algo que no lo sabe hacer el Barcelona, que se pone con dos golpes en contra y no sabe levantarlo. Afortunadamente, porque Barcelona nos daría vergüenza a los partidos que hicisteis contra el City y contra el PSG el año pasado. Que te daría vergüenza ganar la Champions así. No, no, perdona, no a mí. Es que a Paco, a Lama, a Poli, que lo tengo aquí. Póntelo. Póntelo el minuto 60 del partido City, Madrid, PSG, Madrid, todo esto. Póntelo lo que decían. Estaba luchando en Madrid. Se iban a cargar a Ancelotti. El Madrid está jugando como el culo. Nunca se habló de cargarse Ancelotti. No, no, se habló de cargarse Ancelotti. No, no, se habló de cargarse Ancelotti. Ganando la Liga. El año pasado no se habló de cargarse Ancelotti. Ganando la Liga. No se habló de cargarse Ancelotti el año pasado. Qué cara más dura tenéis. Qué cara más dura tenéis. Yo tengo muchos defectos, pero tengo memoria. Esto sí que lo tengo. Ucuruchos en el chat. Tengo memoria. Ucuruchos. El ADN. Y caritas de Franco en el chat. Porque el Barça en Europa Le meten dos golpes y lo tumban Pero es que esto te lo niego yo Que en Europa el Barça está fatal Pero es que tú parece que yo Decir que está Champions Parece que te crees que te le estoy quitando mérito Y es al revés, tiene más mérito Roberto No jugasteis a fútbol una puta mierda Y ganasteis la puta Champions O sea, te estoy dando más mérito todavía Imagínate si sois buenos Que sin jugar a fútbol ganasteis la Champions Has dicho que ganarla así el Barcelona no la quiere No, yo no he dicho eso, no me mientas Yo he dicho que al Barça le daría vergüenza a los partidos que hizo el Madrid Y al Madrid le daría vergüenza Contra el City y contra el PSG Le da orgullo hacer esa remontada Yo te invito a venir a un ambiente mágico A ver una noche de esas europeas Y saber lo que se vive ahí Para hablar con criterio de ello Y no de vergüenza Oye Dani, una pregunta Te da vergüenza esta liga, ¿no? ¿Por qué no la devolvéis? A mí no me gusta como juega el Barça No, no, pero te da vergüenza Dime si te da vergüenza Cuando volváis cuatro Champions Lo volvemos a salir Cuatro Champions Ya te respetaré más allá todavía Ya te respetaba Es que hay que ser coherente en la vida Yo llevo La Liga tiene 30 jornadas Y hay 28 en las que yo he dicho Que me da vergüenza como juega el Barça Es que juega como el culo Pero la Liga se la va a quedar el Barça, ¿no? Claro que se la va a quedar ¿Y tú te vas a quedar la Champions del año pasado o no? Te la vas a quedar, ¿no? Pues cada uno se queda a lo que le dan No, no, yo no renuncio a ganar Pero yo no saco pecho de esta Liga Yo no voy diciendo Venita al Camp Nou a ver al Barça Pero ¿quién se la va a llevar? ¿Y para quién dónde va a quedar para la historia? ¿Quién se la va a ganar? El Barça Ya está, esa es la historia Pues es que yo no niego la historia En la Champions del año pasado Yo no niego que el Madrid gana como ganar Pero Dani, ya hemos dicho siempre El Madrid ganará como ganará Pero a ver Yo no me van a glorio De que yo tengo que jugar bien Tengo que ser la encencia ¿Me puedo explicar en 30 segundos? Por favor, Daniel ¿Por qué Poli y Roberto Pueden llegar a pensar Que yo tengo algún interés En desmerecer al Madrid Cuando me pregunta Rubén Y el chat entero, ¿eh, Dani? Me pregunta Sí, sí, me da igual el chat Me pregunta Rubén Si creo que el Madrid Es justo semifinalista Y te digo que sí Si yo fuera un tío Que ve la realidad Con los ojos de Barcelona Te diría que no, ¿verdad? Te diría que no El Barça El Madrid Es justo semifinalista Y ha jugado bien a fútbol Y ha sido muy superior al Chelsea Y no creo que sea Nada del otro mundo Decir que no fue Ni superior al City Ni superior al PSG Ni superior al Chelsea Ni superior al Liverpool En la final del año pasado Ganó porque es Competitivamente una bestia Os lo reconozco Desde el minuto uno Competitivamente una bestia Ahora, jugar a fútbol No jugo a fútbol un carajo El año pasado Ya está Lo queráis admitir Dani Pero si es que estoy de acuerdo contigo Pues ya está Escucha, yo el otro día dije Y lo repetí aquí ¿Sabes cuándo jugo bien? En Londres En Londres En Londres El partidazo El único partido bueno Que hizo el Madrid En la Champions En Stamford Bridge El año pasado Yo el otro día dije aquí Lo dije aquí Lo dije en tiempo de juego primero Que habíamos ganado un partido Siendo humanos Que es jugar al fútbol Dije, habíamos ganado un partido Siendo humanos ¿Por qué? Porque el Madrid a veces juega Como un equipo normal y corriente Como un equipo humano Como un equipo que gana Jugando al fútbol Otra vez gana con lo que tiene el Madrid Que es la historia El ADN Y todo lo que podemos hablar Los valores La identidad Los chavales Mira, ayer dije Y lo voy a repetir aquí Ayer dije Cuando todos estos Que están aprendiendo En el Madrid ahora Que crecen con un objetivo Que es el objetivo de ganar El objetivo de competir Y con un deber Que es el deber De que la historia del Real Madrid Está por encima de todo Y es ADN Cuando llegue Camavinga 25, 26 años Y todo Que ahora tiene 20 Pues seguirán ganando Champions Porque esa es la historia La historia es esa El Barça Eso A día de hoy Por desgracia No lo tiene Y no tendrá nunca Porque no tiene esa historia No, no la tiene No, no la tiene Y luego Y luego Escúchame Luego ya viene lo peor todavía Que durante 17 años Ha pagado el vicepresidente Del comité técnico de árbitros Le ha pagado y lo ha mantenido Y encima Laporta Dice lo que dice el otro día Pero Laporta dice Laporta dice lo que dice Pero si tú has escuchado A Dani y a David En este canal Los dos han dicho Que el Barça Debería ser castigado Los dos Eso yo no lo hablo Pero da igual Los dos Yo no hablo de ser castigado No, yo estoy hablando No, no tú que eres del Madrid Ellos que son del Barça Para que tú veas Te han dicho Yo no estoy diciendo eso Rubén Céntrate en lo que yo te digo Yo te estoy diciendo Que la historia Que es la que se escribe Poli, no te he oído criticar Al Real Madrid en tu vida Siempre es el Barça El Barça No le parece otro Y yo a la gente Que no le oigo criticar Al Real Madrid en su vida Sospecha Pues sospecho Que luego te enfades Es cuando yo critico al Real Madrid Que es que yo critico al Barça Muchas veces Me parece que estás en tu derecho El Madrid no ha hecho nunca nada malo Nada malo De momento no A mí del argumento que das Dani Perdona Es que le he escuchado a Poli Hace un rato Que ha dicho Valores Los valores Es que no los tiene Los valores del Real Madrid Si quieres hacemos una lista De los valores del Real Madrid Como por ejemplo Que un tío le dé un puñetazo a otro Y el público le aplauda Si quieres te explico esos valores Te explico esos valores No, los valores del Madrid Eso es manipulación El público no aplaude Claro, claro que es manipulación Porque es lo que hacéis vosotros Este acabo de dar una prueba De lo que hacéis vosotros A mí me la suda lo de Valverde Me da igual Me parece bien Yo entiendo lo que quería hacer El Bernabéu aplaudiéndolo Pero lo ves Como se manipulan las cosas Se manipulan así Se manipulan así Pues esto Esto que acabo de hacer Es lo que me hacéis cada día vosotros Pero eso es muy feo Y esto ya está La comparación me parece Un poco fea Prefiero volver a lo del fútbol Que has dicho antes Ahora queréis volver al fútbol No, no, no Después de hablar dos horas de Franco Ahora queréis volver al fútbol Yo hablaré de Franco Te digo con todos mis amigos Una palabra Ni una sola palabra de Franco Ahora os interesa el fútbol Arriba España Arriba España No vas a encontrar una persona Una gran dilibre Oye, mira lo demás Una gran dilibre Oye, oye Lo que me sorprende es que Lo que me sorprende es que Dani Con lo que le gusta a la NBA Tío Que no vea que las eliminatorias europeas Son 180 minutos Y que da igual Que te pasen por encima ¿Qué tiene que ver con la NBA? Durante media hora Porque la NBA Puede ser 20 puntos por debajo No, no Porque la NBA puede ser 20 puntos por debajo No, no Porque la NBA puede ser 20 puntos por debajo Hay un jugador que mete 45 puntos Exacto Me va perfecto eso Salen los Warriors Pero no ganan por suerte Perdona No ganan por suerte Me va perfecto eso Si yo veo a los Celtics Si yo veo a los Celtics Jugar 3 cuartos como el culo Y en el último segundo Mete un triple Paul Pierce cayéndose Sin querer Resbalando Yo diré que los Celtics Han jugado como el culo Y que no tengo ni puta idea De cómo hemos ganado el anillo Es que Rodrigo no se resbaló Pero eso no lo podéis decir vosotros No lo sabéis decir vosotros Nadie se resbaló Si no tenéis autocrítica No pasa nada No pasa nada Pero Dani Si más que yo le pego al Madrid No le pego a nadie Pero eso no tiene nada que ver con la realidad Vale, yo se lo voy a decir una cosa ¿Te parece igual la eliminatoria que ha hecho el Madrid este año? El Madrid La eliminatoria que ha hecho este año contra el Chelsea ¿Te parece igual que alguna de las que hizo el año pasado? Contra el City Contra el PSG Pues te digo una cosa A mí prefiero ganar como el año pasado que este año, tío Me lo pasaba muchísimo mejor en el campo Entonces no tengo nada que discutir Si tú prefieres no jugar a fútbol Hacer el ridículo Y ganar al final con una remontada Gracias a Dios Gracias a Dios He visto muchas Champions en los estadios En toda mi trayectoria de periodista Y la que más me he disfrutado Ha sido la última ¿Por qué no hablas de la superioridad del Madrid? Hablas de Rodrigo Que está en un momento que se sale Ahora hablamos de partido Lo que ha habido la gente Yo lo he hablado Pero si lo he hablado cuando habláis de Franco He hablado de Courtois De que se resbaló un tío Un portero No sé qué Justo al que hace lo contrario, tío Oye, vamos uno por uno ¿Cuando Madrid juega bien a fútbol? Pero escuchad una cosa Este año estáis jugando bien a fútbol Me parece bien la propuesta Pero escuchad una cosa Pero ya no vamos a los futbolistas No me saquéis Franco Y no me toquéis mal los huevos Voy a hablar de fútbol Voy a hablar de fútbol Voy a hablar de fútbol Dani Tú no te das cuenta Que lo que estás diciendo Todavía pone en peor lugar Al City Al Liverpool Al Chelsea Al PSG A todos Porque si el Madrid Sin jugar una mierda Les ha ventilado a todos A doble partido A doble partido Los demás han tenido que hacer Un fútbol penoso Y de mierda total y absoluta Un fútbol penoso no Una capacidad competitiva penosa No saber cerrar No saber repatar Las 84 ocasiones que tienes Eso Si yo tengo un equipo Si yo tengo un equipo Que no sabe competir Dani Si yo tengo un equipo Que no sabe competir Me preocuparía porque Escucha Aquí El formador soy yo Y yo soy el responsable Que soy el entrenador Y si no compito Que me echen Por favor Es que ese trofeo En este caso El City no compite Es que ese trofeo Te lo doy Es que ese trofeo Te lo he dado siempre Tú me preguntas ¿Quién compite mejor El City o el Madrid? El Madrid mil veces Ahora ¿Quién juega mejor a fútbol? El City mil veces Yo me siento A ver Pases Combinaciones Jugadas interesantes Remates El City le da mil vueltas A Madrid El City le da mil vueltas A Madrid Ahora me siento A ver ganar a mi equipo El Madrid Me interesa mucho Este debate que acaba de abrir Dani Porque Dani acaba de decir El City juega mejor que el Madrid Pero el Madrid compite mejor que el City Claro Vale pues Sabiendo Pero Mi pregunta es Sabiendo estas dos cosas ¿Quién es favorito En un partido entre el City y el Madrid? Escuchando estas dos cosas El City No pero No la contracávala Lo que pensáis de verdad No no El City No se puede No se puede Favorito el City Favorito el City Para Poli Favorito el City Al contra el Gafet Lo dije ayer otra vez Lo dije ayer Pero tú no querías al City en octavo ¿De qué me estás hablando? Ahora vienes a volverme loco El equipo que mejor podemos eliminar es al City Pero entonces ¿Cómo va a ser favorito el City? Nosotros no Ha dicho Dani Nosotros competimos No jugamos al club Es que No me extraña que David Se haya muteado Y se haya puesto a hacer la declaración de la renta O lo que se está haciendo Dani Se lo ha dicho tú Porque es que no se puede Discribir con gente Que vais cambiando el criterio Nos ha llevado a la locura Poli No, no Competir el Madrid Jugar al fútbol el City Vale Entonces Entonces llevamos dos horas Para que me deis la razón Lleváis dos putas horas Para darme la razón El año pasado El Madrid No jugó a fútbol Coño No jugó a fútbol Pero compitió Compitió mucho mejor que los demás Y cuando Y si no lo queréis aceptar No lo aceptéis Pero lo estáis aceptando Yo estoy de acuerdo Pero no volváis Chicos, chicos Pero no volváis al año pasado No volváis al año pasado Que llevamos media hora en el año pasado Lo tenía clavadas Eh, una cosa Y este año va a pasar lo mismo Pero no has dicho que el favorito es el City ¿Cómo va a pasar lo mismo? Sí, pero la Champions la va a ganar el Madrid Dios mío, qué calvario Qué calvario estoy pasando Dios mío ¡Que no aprendo! ¡No doy una! Por favor, vamos a reentrarlo Por favor, vamos a reentrarlo A ver una cosa A ver, ¿cómo lo planteo? Mira, voy a plantearlo de otra manera A ver Oye, perdona Ayer cobré doble Gracias a Fouto Yo creo que hoy merezco cobrar doble Sí, tío Porque David, David se ha desconectado Sí, tío Y estoy yo aquí solo lidiando con estos dos David David me está Estoy negociando Estoy negociando Rubén para que me diga el gestor Cuánto tengo que pagar de IVA, coño Que es mañana y no lo sé Claro, pues dímelo para que yo te haga la transferencia No, no, aguanto Aguanto Pensé, ahora me da Digo, ahora me da Digo, creo que me llegará Y veo que esta mañana me han cobrado el colegio de los niños Me han pegado una hostia de trimestre Ayer dijiste que más de... Ah, no, esa era la declaración No, esa es renta, renta Oye, una cosa 3-0 para el Bayern en la ida Hoy se conoce el rival del Real Madrid en las semifinales ¿Alguien le da alguna chance al Bayern de remontar? El partido es en Múnich O para todos ya esto es un Madrid City de cabeza Yo apuesto por el Bayern Yo le doy un 15% de posibilidades al Bayern ¿15? Es un buen equipo, es un buen equipo Y podría pasar, pero lo normal De cada 10 veces que tires esta moneda 8 te van a salir... Lo voy a hacer como ayer 99,5 le di al Madrid Que decías que era una exageración Pues 99,5 al City Veo cero posibilidades que un equipo de Guardiola Le metan tal soba de 4-5-0 o 6-1 O sea, no lo veo Es que claro, ya solo falta que David se tuviera que presentar aquí mañana Después de hablar de empotramiento y desgarro Con un... Con un Bayern en semifinales Y después del pollo que hemos montado Del Madrid contra Guardiola Que juegue contra el Bayern Ya solo faltaría esto Imposible No, yo creo que no Yo creo que no, es imposible Sobre todo por una cosa El Bayern es que no tiene gol Si tú le pones a Lewandowski Como el Chelsea Como está mal Como está mal ahora mismo Como está mal No, no, tal cual Como está mal ahora mismo Fíjate que Lewandowski está pasando una crisis Pero aún así Tienes un hombre que hace gol Y un hombre que te puede resolver un partido Te puede meter dos goles Pero es que, de verdad ¿Creéis que en el Bayern hay alguno Que pueda ser tan determinante? No digo como Haaland, evidentemente Pero... Sí los tiene Lo que a mí no me gusta nada Es que el camino ya se sepa A mí eso me parece que le quita... A mí también Yo en eso estoy contigo O sea, a mí me encantaría Después de la sorpresa del Milan Pensar que al Madrid Le podía tocar el Milan en el sorteo O que le podía tocar... ¡Miedo morales! ¡No, miedo no! ¡Miedo! Es que cualquier argumento que digáis Cayendo en fase de grupos No tiene ningún sentido O sea, llegado a esas alturas Donde solo llegan algunos A mí me molaría Que fuese un sorteo puro Y decir Venga, pues ahora Conocer tu rival Igual que dice lo de los árbitros Que no se va a conocer Hasta el último momento Coño, pues Porque tiene que saberse el camino ¿Por qué se tiene que jugar La Champions ahora Las eliminatorias cada seis días? Es que es absurdo, tío O sea, con las fechas Yo os voy a hacer una pregunta Que estoy de acuerdo con Robert No se puede jugar todo en seis días Afecta a los campeonatos locales En el Madrid Está sentenciado Pero afecta mucho De hecho, mira Yo creo que hay cosas que cambiar ahí ¿Estamos hablando del calendario en serio? Le van a poner la final de Copa Con el partido de la Champions Estáis llorando por el calendario El sábado para jugar el martes Estáis llorando por el calendario ¿En serio? ¿Me lo estáis diciendo en serio? Ya está Con el calendario Que lleva Robert Todo el año con eso Bueno, que el calendario Influye en los equipos Lo veis en Atlético de Madrid Roberto Morales ¿Dirías que la federación Le tiene manía al Madrid? ¿Ha puesto la final de Copa Cuando no debe Porque le tiene manía al Madrid? Yo la pregunta Es que si veis que manía Ha dado prioridad A la Feria de Sevilla Que a la final de Copa Esto es verdad Yo he desfechado por eso Hombre, yo es que la verdad La Feria empieza este viernes Poli Este sábado Entre la Feria de Sevilla Y la Champions Entre la Feria de Sevilla Y la Champions Por favor, vamos a ser serio Que no coincide la Feria Que no coincide la Feria Pero que coincidía Poli Claro Iban a haber puesto La final de Copa En la semana de Feria Entonces dijeron No hay efectivos policiales Entonces han retrasado La final de Copa A mayo Para joder al Madrid Claro, para joder al Madrid Hombre, claro Porque os tienen manía Porque la gente os tiene manía No, no Pero mira ¿Por qué no la pones el viernes? La final El viernes Si tienes un día más en Madrid Pero si la pones en viernes La gente de Pamplona Y de Madrid Te diría que no puede Ah, no De fiesta Claro, de fiesta Si al día siguiente es sábado No trabaja nadie Joder, pero el viernes La gente trabaja, Poli Pero bueno Tú pones el partido A las nueve de la noche La gente le da tiempo a viajar Le da tiempo a coger los aves ¿Cómo vas a poner un partido Que no sea en fin La final de Copa Si no sea en fin de semana? A mí me parece un poco Se te pone la semana siguiente Que no se juega nadie Ahora te digo una cosa, Poli Yo entiendo que el madridista Diga, joder, tío Tenemos unos semifinales Y tenemos tres días Para prepararlo En mitad de la Copa El Rey Yo eso lo entiendo, eh Se entiende No tienes domingo, lunes Y el martes juegas Domingo, lunes Y a las diez de la noche El martes O el miércoles Claro, no se sabe todavía Pero es que es peor Para jugar el miércoles Porque tiene el menor descanso Luego entre partidos Y luego tiene Que no tiene sentido Es que es miércoles martes Perdona, cuando lo hace Xavi Cuando lo hace Xavi Son excusas y tal Y no sé qué Hombre, ya os estáis quejando Si no es una queja A mí este lloro Ha marcado el sol y al césar Todo el día llorando Todo el día llorando Está mal parido Semifinales de Champions Pero está mal parido para todos Y llorando Para todos Para mí en una semana solo Ya está mal parido Una semana solo Pero aceptando que sea En una semana solo No puede ser que la ida sea martes Y la vuelta sea miércoles No lloréis Que es más largo el plazo Que miércoles martes Prefiero eso que jugar Con todo el solazo en la cara Prefiero jugar En esa fecha Que que me dé todo el solazo en la cara No, no, ahí estamos de acuerdo Yo veis ahí El argumento de David No tiene apelación A las cuatro de la tarde El césped alto Sin regar No tienes Aster Sur No tienes Nivea No tienes absolutamente Para afrontar el partido Entonces ahí estamos de acuerdo Os voy a ir preguntando cosas Del partido de ayer Bueno, pero yo os he preguntado una cosa ¿Vosotros veis Que un jugador del Valle Pongo Mané, por ejemplo Meta tres goles Esta noche? Bueno Yo la verdad, Poli No, te contesto seriamente Yo no veo al Valle Remontándole un 3-0 al City Porque ¿Veo al Valle Metiéndole tres goles al City? Puede pasar Que el City conceda tres goles Y no marque Me parece imposible No, eso ya para mí También estoy contigo Totalmente de acuerdo Para mí Para mí, porque es fútbol Le doy lo que dice Morales 99-5 Y hay un 0-5 De una locura De que remonte el Bayern Pero es que Es que no lo veo Imposible No lo veo Imposible No veo Tiene que meter cuatro goles Para levantar el limón Es más, veo más fácil Que gane el City otra vez Allí en Alemania Que el Bayern pueda meter dos goles Es que escucha El City Que esto es una cosa Que por el prejuicio Que se tiene sobre Guardiola No, es el de tocar y tal ¿Habéis visto correr al City este año? El City a la contra este año Es un equipo muy peligroso ¿No es tonto? ¿No es tonto? Claro que no Por eso yo siempre digo Que es el mejor entrenador del mundo Guardiola es inteligentísimo Es muy inteligente Es muy inteligente Y entiende el fútbol Entiende el fútbol Pero Poli No entiendas esto Como traicionar el estilo Yo no estoy diciendo eso El City juega A lo que quiere Guardiola De siempre Pero para mí Ha mejorado mucho el registro corriendo Se adapta Se adapta, ¿no? Para mí puede jugar a la contra Sí, sí, sí Claro Y ha descubierto que tiene un futbolista Que le da unos resultados Y unos ratios Que son inapelables Y ha dicho Lo ha descubierto él, ¿no? Lo pidió él O sea, que ha Guardiola No le han impuesto jala Ha descubierto Quiero decir Que él jugaba sin delantero centro No creía en el delantero centro Al antiguo Santa Un 9 de verdad Y ha descubierto Que tiene un futbolista Que sabe que para ganar la Champions Tiene el futbolista Que le puede dar Esa Champions Y ha dicho ¿Cómo hago? Me adapto a lo que este futbolista necesita Que es que yo lleve el balón allí Lo más rápidamente posible Para que las meta Y las mete Lleva treinta y tantos goles en la Premier Oye, como David se va a tener que ir ahora Como se va a tener que ir ahora a las 12 Y ahora seguir ¿Vuelvo con quién después? ¿Con quién está en la última hora? Creo que lo vamos a suspender La última hora Porque tengo Jaleo fuera Sí, hay declaraciones de La Porta De La Porta ¿Por qué? ¿Que vas al Valle de los Caídos? Exactamente Allí vamos a recuperar el Valle Lo vamos a recuperar Es el cumpleaños de mi padre Y de mi hermana Me voy a comer con ellos Y vivir con tiempo Bien Escucha, mi lojita Pon la mi lojita No, mi lojita no No te vas a comer Oye Oye, sabéis Oye, ayer escuché Les voy a llevar saborizantes ¿Te imaginas? Sí, sí Espera que embarro un poquito más Rubén, ayer escuché En barra En radios catalanas Dani lo conoce perfectamente Porque es un gran periodista Y también un gran historiador A Federic Porta Que contaba Además de desmentir todo el vídeo No me vas a meter a Franco otra vez ¿Sí? Sí, sí, sí Contó Es una anécdota Contó que el material Con el cual se hizo El Santiago Bernabéu Lo trajeron del Valle de los Caídos Los mismos presos Que llevaron la piedra Al Valle de los Caídos La llevaron al Santiago Bernabéu Vale, no me embarres Que quiero ir ya a otra cosa No, no, Poli No te haces caso Porque si quiere ir Hácelo de siempre O sea, cuando dice que se va a ir Se caga antes en el suelo No, no me suces el suelo Cabrón Mira, ahora vamos a hablar Del Madrid-Chelsea más Quiero preguntarte una cosa David, a ti Y a todos los que estáis aquí Palancazo a la vista Messi más cerca ¿Esto es sumo? ¿O esto ya no es sumo? No, no No, no es sumo No es sumo porque Porque al margen de si Aciertan o no aciertan La intención del club David, os va a volver a financiar Roures Hostia Dime Hostia, ha habido un atentado En algún sitio Ha sonado una explosión Igual ha sido Poli Que ha hecho Como diciendo No ha sonado una explosión No ha sonado nada Yo escucho una explosión Nada ¿Qué me preguntabas? Te preguntaba que Eh Eh Roures va a financiar al Barça Que estoy viendo aquí Vende por 124 Ya lo llevan haciendo mucho tiempo Menuda munición Para el madridismo Lo de Roures Que si No, pero que verdad Escucha El Barcelona El Barcelona Sí, sí, claro, claro El Barcelona hace lo que le da la gana Con su patrimonio Podemos discutir Oye, se equivocan Hacen mal Yo no lo haría Correcto Pero que en Madrid Nadie tiene derecho a decir Lo que tiene o no tiene que hacer El Barcelona Y yo en la puerta Y yo como quiero que vuelva Leo Messi No me parece mal lo de las palancas Yo creo que La gestión del club Sería mejor Si la puerta metiese A gente profesional de verdad Y no tratas esto Como si fuese una empresa familiar Pero a mí Que venga Leo Messi Me pone muy cachondo Como en el campo tampoco estoy disfrutando Que se diga que hay un escándalo Me motivan cosas Como que vuelva la leyenda Al Camp Nou Para que se despida Como se merece despedir una leyenda Para que el viewer Que nos está viendo Tenga las dos vertientes A mí me parece horrible O sea, ya gratis No me gusta que vuelva Messi Por el tema del vestuario Porque es volver atrás otra vez al pasado Porque estamos quitándonos de encima Jugadores como Piqué Busquets, Alba Y ahora vuelve otra vez tal Imagínate Teniendo que ejercitar una palanca Y teniendo que vender patrimonio O sea Creo que Si el Barça Ejercita una palanca Para traer a Mbappé Pues que cuente con mi espada Pero ejercitar una palanca Para traer a Messi A la edad que tiene Messi Y siendo todo lo grande que es Y que nos ha hecho disfrutar mucho Y tal Pero en 2024 Leo Messi No vale El 23% Del patrimonio De derechos televisivos Del Barça Para mí Yo sí La verdad Pido perdón si no es humazo Pero yo también os digo una cosa Perdona Rubén Yo creo que en esta operación Hay mucho de sentimental Con el tema de la vuelta de Messi Eso es una cosa Pero yo creo que hay mucho De tema económico Y no digo del pago a Leo Messi Yo creo que El club está tan mal Que entienden Que la vuelta de Messi Va a ayudar más Creo En lo económico Que en lo deportivo El club no cuenta Con que Messi ayude Más a ganar títulos Que a ganar dinero Yo creo que Lo ven más como una inversión Para recuperarse en lo económico Que como una inversión deportiva Para ganar el año que viene Títulos A la gente le importa más La noticia que salía de Chanel Al lado Que el regreso de Messi Eso ya te lo digo Porque ahí flipan Porque flipan Os está interesado Hablar de Franco Que de fútbol Imagínate Si no El que ha venido Con el discurso de Franco Eres el fútbol Barrando todo el rato Porque flipan Escuchar a Teba Yo tenía entendido Que el Barça No puede hacer ningún fichaje Por situación económica A la plana de temporada Es que yo tenía entendido Que ya no podía utilizar Más palanca Según la vida Como el año pasado El año pasado Los gurús de Madrid Ya nos dijeron Que el Barcelona No podría fichar Pues bueno Que sí ficharon Ficharon la de Dios De la liga Y los gurús Como tú Y los gurús Como tú Nos dijiste Que no podemos fichar Si yo de economía No me apunten Ni política ni economía Y de política tampoco Habla un poquito de Franco Yo te digo Tebas ha dicho claramente Que el Barça La próxima temporada No puede realizar fichajes Y aquí Fouto Que sabe bastante de esto Bueno Fouto sabe lo que sabe Fouto tampoco sabe tanto A ver si Fouto es aquí Premio Nobel de Economía No te jodas Liberación salarial Que tiene que hacer el Barcelona Como para atraer a Messi O sea Messi viene regalado Bajándose mucho Su sueldo anual Hombre eso es seguro Eso es seguro Claro pero lo que a mí me sorprende Es la única forma Pero la noticia De hace un día en marca O dos días Era El Barça necesita con urgencia Ingresar 200 millones de euros Entonces Que de eso se pase A Palancazo y Messi Yo digo Pero tío Yo me estoy perdiendo Algo porque es que No hay una lógica En lo que está pasando Bueno Palancazo ¿Qué límite de Palancazo Hay Dani? Palancazo Mientras sea venderte Tu patrimonio Lo puedes hacer Lo que pasa es que El que sale perjudicador Es tú O sea En eso tiene razón David Que es Que nadie le diga al Barça Lo que puede o no puede hacer Porque es su patrimonio Ahora lo que sí podemos pensar Es que se equivoca Yo pensaba que se equivocaba Trayendo a Lewandowski Con las palancas Imagínate lo que pienso De traer a Messi Que tiene 30 y pico años Que está ya en el ocaso De su carrera Entonces A lo mejor se venden más camisetas Y se habla más del Barça Porque esté Messi aquí Seguro Pero es un paso atrás O sea El Barça está a punto de ganar una liga A 12-13 puntos del segundo Sin Messi Y ahora tienes que volver A traer a Messi Y con Jardinero Exacto Tienes que volver a traer a Messi Que todo el mundo juegue para Messi No sé qué Qué pasa con Pedri Qué pasa con Yo no lo veo claro Pero bueno Son opiniones En Barcelona Todo el mundo O casi todo el mundo Quiere que vuelva a Messi Hostia Chicos David Nos vemos David Oye Nos vemos mañana Hoy no ha empezado No sufráis mucho Morales y Poli Con el partido de esta noche Que no ha pasado nada Hoy no ha empezado Y ya sobre todo Mentalidad 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 Mientras veis el partido Mientras estéis viendo El partido de mi pep Ir pensando Vais pensando Menudo desgarro Nos van a meter Empotramiento Por delante y por detrás Pero vamos Lo digo para que os mentalicéis Que no quiero disgustos De aquí tres semanas Volvamos Al asunto del Madrid-Chelsea A la puerta A la puerta Díselo a la puerta mejor ¿Quién fue El mejor jugador del Madrid ayer? El MVP Se lo dieron a Valverde El que metió los goles Fue Rodrigo Para mí Rodrigo Es que mira Si Valverde no le da El segundo gol Tampoco lo hubiera metido Rodrigo Que es el que hace el jugador Yo creo que Valverde Hizo un partido Para mí estratosférico En todo En todo En recuperación En correr En jugar En poner En asistencias Lo hizo todo ¿Que Rodrigo metió dos goles? Pues claro Pero a veces un futbolista No participa Y tenemos a Haaland Ya no voy a hablar de Rodrigo Que muchas veces No participa en nada Pero te gana el partido Pero ¿Quién ha creado Todo lo que el Madrid generó ayer Una de las partes más importantes Para mí físicamente Mentalmente Y futbolísticamente Para mí fue Valverde Que hizo un partido Para mí Yo Por ser diferente Es verdad que Fede Valverde Nos llamó mucho la atención Porque volvió A su mejor tono físico Que hacía tiempo Que no veíamos Hacía mucho tiempo Que no veíamos Una exhibición de Fede Yo creo que le va muy bien También Los campos de la Premier El ambiente de la Premier Como es un Ese tipo de jugador Que va de parte a parte Del campo Que genera tanto Que destruye Que construye Que impone el físico Y eso yo creo que allí Llamó tanto la atención Porque es un perfil Claramente Hacia Totalmente Y Rodrigo Estuvo Todo el acierto Que no le Que no tuvo en Cádiz Lo tuvo ayer en el remate Además en el primer gol La pisa con una pierna Con un pie Y define con el otro Robert Ayer no te pareció No te pareció Que Rodrigo jugó Muy bien sin balón Sin balón Es que por eso Yo te digo Rodrigo Porque yo creo que Rodrigo Más allá de los dos goles Participa Defiende O sea Hace cosas que También sabes por qué Dani Porque Vini ayer se apagó un poco O sea No fue tan decisivo O sea Siempre la pide Siempre es valiente Pero no fue tan decisivo Y Benzema Desde que el pisotón Desapareció del partido O sea Le jugó Jugó con dolor Y se notaba que tenía dolor Pero yo me voy a quedar Me voy a quedar Para ser diferente Con el jugador Que da el partido Que es Courtois O sea Yo creo que ayer Vemos la versión Final de Champions de Courtois Casi cada semana No te digo que ha tenido Momentos malos Pero no ha tenido Momentos tan decisivos Y la versión Final de Champions Courtois Es la de ayer O sea Ayer sale un portero Que no hay forma de superarlo No hay forma de superarlo O sea Es que hace un partidazo Yo creo que el Madrid Cuando el Madrid Conce Demasiado Pólico Hubo momentos A lo mejor Defensivos Que se concedió Demasiadas llegadas Al área Posibilidades de remate Ahí aparece Courtois En el momento claro Para mí es el mejor jugador Del Madrid ¿Courtois? Courtois primero Y Vinicius segundo Para mí son los mejores jugadores Del Madrid Pero Es que Dani Sí No, no Que iba a decir Que el año pasado Y tranquilos Que no voy a hablar No, no Pero el año pasado No, espera Voy a hablar de la alineación Del Madrid El año pasado Era 10 más 1 O sea Todo el mundo sabía Que 10 tíos iban a jugar Y uno que cambiaba Una vez era Rodrigo Una vez era Valverde Una vez era Asensio Una vez no sé qué Yo creo que ahora ya son 11 Yo creo que ahora Rodrigo Se ha merendado a los otros Bueno Valverde también juega Pero Si es entre Rodrigo y Asensio Está muy claro que Que Rodrigo Si es entre Rodrigo Y el año pasado O sea, para mí la novedad Del Madrid este año Es la aparición de Rodrigo Porque el año pasado Acabó muy bien la temporada Pero como revulsivo Como un tío que entraba Desde el banquillo Ahora jugando de titular Está jugando muy bien Sin embargo Si estuviese Con los goles de Vinicius Te lo diría para Rodrigo Poli Mónica El Liga creo que De memoria hablo De lo que hice un reportaje De 18 jornadas 19 jornadas Solo ha marcado en una Rodrigo Es terrible Pero siendo titular Bueno Es que jugar A lo mejor en 12 de ellas O sea Yo estoy de acuerdo con los dos Es que yo creo que Habéis dado dos argumentos Muy importantes Cada uno De una manera Pero estamos de acuerdo Yo creo que Para sostener a un equipo Tienes que tener un portero Para mí eso es esencial Porque el portero Decide en muchas ocasiones Que tú puedas ganar Yendo 0-0 Que eso es importantísimo En el fútbol A veces los veamos Y decimos No, es que el portero No, no El portero tiene que hacer su trabajo Y lo hace de la manera Que lo hace Courtois En el momento de Cucurella Para mí fue una parada Que determina mucho Porque quedaba mucho tiempo todavía Para ver que hubiera pasado Salva partidos O eliminatorias O sea Es que cambia Y luego Y luego arriba Arriba que el Madrid Tiene una carencia Para mí Vuelvo a repetirte Que quitando a Benzema Por mucho que hablemos de Vinicio Que es otro tipo de jugador Le hace falta un hombre Que pueda determinar partidos Como hizo Rodrigo ayer Ayer metió dos goles Sin participar mucho Jugando muy bien al espacio Con movimiento Con desmarque Creando ocasiones Pero fue definitivo En el momento importante Que es el gol Acordaros que esto se marca Se gana metiendo goles Y el Madrid Tiene problemas Muchas veces Para hacer gol Otra cosa es que Vinicio Pueda desestabilizar Pueda encarar Pueda irse Pueda provocar No sé qué Pero en un momento determinado Que Benzema Que ayer no apareció Prácticamente en el partido Yo no sé si por el pisotón Por lo que sea Porque no está bien Eso te iba a decir La primera yo pensé Yo creo que ha ido a por él Pero puede ser que no Pero la segunda Tiago Silva Que ya se enfadó Benzema Fue porque iba a joder Bueno le jodió el partido Yo creo El dato que te daba Dani 19 jornadas Lo he dicho bien de memoria Sin marcar Solo un gol En 19 jornadas de Rodrigo 14 de ellas de titular Es poco Hay un contraste Entre la Champions Una competición En la que está tocado Por una varita Y siempre aparece Y marca Y es especial Rodrigo en la Champions Tú decías que es titular Indiscutible Yo creo que Depende del partido Hombre El once que ha encontrado El Madrid Para ganarle al Barça Y remontar la eliminatoria De Copa Y la idea de la vuelta Contra el Chelsea Es este O sea es Camavinga lateral Fede Valverde Centrocampista Y Rodrigo arriba Hay que cambiar eso Camavinga tiene que pasar Por mucho que lo haga bien Pero entonces Tienes que cargar a Valverde O a Rodrigo A uno de los intocables Yo a Crosso Pero Camavinga No puede ser a Madrid Pero Crosso y Madrid No tiene narices Hacerlo Sí hombre Yo creo que Si tiene narices Lo que ocurre Es que claro Que ves partidos Como estas últimas eliminatorias El dominio de la competición Y de partido Que ejercen los dos Y hasta cuando está En ese once Lo ha remontado al Barça A ver Roberto Si estamos todos de acuerdo Que lo tiene que hacer Y no lo hace Es que no tiene narices De hacerlo Estamos todos de acuerdo Dani Pero estamos todos de acuerdo Pero Ancelotti con ese once Le ha metido 0-4 A más para remontar la copa Y ha ganado la eliminatoria Nunca lo sabremos Pero mi punto de vista Es que si ese día Mete a Camavinga En el centro del campo A lo mejor le mete siete Al Barça Claro No lo sabremos nunca Pero eso como tú dices Ya era ciencia ficción Eso podemos pensarlo A mí me duele A mí me duele Ver a Camavinga En el lateral izquierdo Me duele Porque pienso Que estamos renunciando A un futbolista Estratosférico Que lo demuestra En el centro del campo Cómo toca la pelota Cómo se mueve La potencia que tiene La velocidad Y tú dices Como tú Como ha dicho Daniela Bimbo Si a lo mejor estuviera Con libertad absoluta En el centro del campo Lo mismo estamos viendo Otro Madrid No lo sé Yo soy rival del Madrid Y veo Camavinga Lateral izquierdo Y me voy para allá Y estoy más tranquilo Veo Camavinga En el centro del campo Y me acojono más Ayer no lo pasó bien Camavinga Ayer ya es el segundo partido Lateral Que con el Valladolid Cometí un error Ayer sufrió Ayer la espalda Sé que se la rompía Tante de dentro a fuera Ayer se la rompía Sí, sí, verdad Tiene en cuenta que Contra el City Ya está Mendy Y Mendy va a estar bien Ya contra el City Ese es el tema La pregunta Ahí va a ser esa A ver cómo llega Mendy Claro, pero por ejemplo No va a estar No va a estar militado La ida no está militado Que en teoría Militao Haaland Era el tío que más Le podía parar ahí Y a ver ahora A Rüdiger Por arriba A mí Rüdiger No, yo tengo fe Y Nacho En Nacho En Nacho, no Yo tengo fe en Nacho Pero lo va a meter De lateral, de central O no lo va a meter Claro Bueno, si dice Robert Nacho En los partidos importantes No ha jugado ya Pero Robert Va a estar Mendy ¿Tú crees que va a estar Mendy Para ese partido? Para afrontar esa eliminatoria ¿Sí? ¿Y tú crees que le pondría? Si está Mendy Si está Mendy Mendy en dos semanas Ya lo tienes ya En el equipo O sea que igual Mendy Puede ser titular En la final de Copa Robert No, a lo mejor En la final de Copa Creo que puede llegar Un pelín más No afrontar dos partidos De tanta intensidad seguidos Que elija a Ancelotti Meterle en uno sí Y en otro no Pero escucha a un futbolista Dependiendo las virtudes del rival Yo creo que Mendy Va a ser más necesario Ante el City Por la forma de atacar del City Que ante unos Asuna Que ahí con Camavinga Con Nacho Puedes Pero Robert Robert, te lo digo como jugador Es un papelón para Ancelotti Porque con Mendy Camavinga en el medio Tiene un papelón Ancelotti De la leche Pero dime una cosa Habrá que un futbolista Que viene de tanto tiempo inactivo De no competir De no estar bien De recuperarse una lesión Como la que ha tenido él Joder Meterle en un partido Contra el City Así a bote pronto A bote pronto no Va a tener dos, tres semanas Hasta ese partido De entrenamientos Son muchos días Son 15, 20 días Y no os da pena Que Nacho De entrenamiento No de jugar ¿No os da pena Que Nacho vuelva a ser intrascendente? O sea que en los partidos gordos Vuelva a Nacho No ser titular Después de lo que se ha dicho Eso sí, Rubén Es lo que tiene que aceptar Pero no entenderéis Entonces que termine la temporada Y diga Oye, chao Si es que vuelvan a jugar Parece Todos los años Ya no es una duda reciente El año pasado Tuvo la misma duda Hace dos años Y al final Le puede El sentimiento madridista Y lo que aporta el equipo Pero tío, Nacho juega Juega bien O sea, no es que cumpla No, no, es que juega bien Mejora el equipo Y cuando llegan los partidos importantes Bueno Yo compro ese argumento Pero es verdad que también Que bajo el Nacho siempre cumple Tapamos algunos días Que no cumple Porque yo recuerdo a Dembélé Hacerle un roto a Nacho tremendo En un Madrid-Barça En un Madrid-Barça Recuerdo a Nacho pasarlo muy mal Recuerdo un partido de Champions Que también lo pasó muy mal Pero por supuesto que para mí Ha estado en momentos de la temporada Muy por encima del nivel De Álava, de Rüdiger Y no ha tenido la continuidad Y cuando la ha tenido ha demostrado Que merece jugar Pero ahora que hablamos De la hora de la verdad Contra el City ¿Sabes a quién se va a cargar? Contra el City Que decías Asumir su rol Roberto decía ¿A quién sientas? Yo conociendo a Ancelotti Vosotros lo conocéis más Pero conociendo a Ancelotti Va a sentar a Rodrigo Va a meter a Valverde arriba Va a meter a Madrid Y a Camavinga Yo esperaba eso ayer Yo esperaba eso ayer Y una vez más me equivoco No, no, pero mira Yo te voy a decir una cosa Miguelito siempre gana, Robert No, mira Yo por qué pondría a Nacho Contra el City Te voy a explicar el por qué Porque para Nacho Es jugarse otra vez Todo el prestigio Toda la vida Y esa tensión Que él pone En los partidos En este tipo de partidos Pueden hacer Que puedas contrarrestar Algo de Haaland Evidentemente Estamos hablando de Haaland Que va bien por arriba Va bien por abajo Es potencia Tiene velocidad Es un futbolista Que tú le ves moverse Y no parece la estatura Que tiene casi dos metros Con la agilidad Que se mueve Cómo levanta las piernas Cómo es capaz de rematar de espaldas O sea, lo tiene todo Pero necesita enfrente O un militado Que no va a estar Evidentemente O un futbolista como Nacho Que pensando que es inferior Le puede hacer superior Y competir contra Haaland Por eso yo pondría a Nacho Me la jugaría Yo me la jugaría con Nacho Y de los del centro del campo De los del centro del campo Quitaría Rüdiger no va a poder con Haaland Por las cualidades de Haaland Va a poner a Haaland Por físico sí Poli, ¿no? No, no, Dani Por físico Porque Rüdiger Tiene más Rüdiger que Nacho Mira, te voy a decir una cosa Por cualidades Si yo fuera el que tuviera que jugar Contra Rüdiger O sea, si tengo que elegir De los tres centrales O los cuatro del Madrid Con Álava Yo preferiría que me marcara Rüdiger Yo preferiría Rüdiger Oye, ¿y de los del centro del campo Estáis todos de acuerdo En que quitaríais el cross-Modrich? ¿Romperíais eso? Yo sí, pero no lo va a hacer Yo contra el City no tanto Porque el City va a querer jugar al fútbol Pero es que por eso Si tú le vas a jugar al fútbol al City Te va a ganar el City para mí Si tú vas a Camavinga Tú le metes el músculo de Camavinga De Chouameni y tal Y ahí Guardiola lo suele pasar peor Con equipos que le meten músculo Que con vamos a tocar el balón Si te pones a vamos a tocar el balón Gana Guardiola Dani, quédate con lo que has dicho Si yo es que quiero ese centro del campo Que tú has dicho Yo quiero a Chouameni A Camavinga A Kroos y a Modri Y por delante dos puntas Se acabó Ya, pero entonces ¿A quién te cargas arriba? ¿A Rodrigo? ¿A Vinicius? ¿A quién? No, no, no ¿Cómo queremos jugar? Yo sé que Ancelotti no lo va a hacer Claro, yo creo que Ancelotti no lo va a hacer Jugar un 4-4-2 Yo creo que no lo va a hacer Pero sobre todo porque O sea, tú porque ¿Cuál es la razón para cambiar ahora? O sea, quiere decir El Madrid le ha metido 0-4 al Barça Con el mismo equipo Que le ha ganado la eliminatoria del Chelsea ¿Cuál sería la razón para que Ancelotti no lo va a hacer? El Barça y el Chelsea no son el síntico Pues yo Para mí la razón es que Acaba de decir Dani En Camavinga En Camavinga tienes el mediocentro 2.0 del fútbol actual Para mí O sea, es una evolución Como los Pokémon, ¿no? De Kroos Puedes pasar a Camavinga Que además tiene calidad Que le falta el poso, por supuesto, de Kroos El cerebro La forma de construir Estoy mirando Estoy mirando la alineación del año pasado Contra el City ¿Tiene mucha calidad técnica? Courtois Carvajal Militao Nacho Mendy La alineación del año pasado contra el City Cuando remonta al Madrid en el Bernabéu Carvajal Militao Nacho Mendy Kroos Modric Casemiro O sea, Casemiro Kroos Modric Vinicius Valverde Benzema El que se caía era Rodrigo Que ahí ya fue cuando empezó a jugar Valverde Siempre ponía Valverde Los partidos importantes Siempre ponía Valverde en el tridente arriba Sí, pero escucha Este es el equipo Nacho Mendy, ¿eh? Nacho Mendy Nacho Mendy Pero una cosa Este es el equipo que empieza jugando No el que remonta al City El que remonta al City ya tenía A Vallejo A Asensio A Lucas Vázquez A Ceballos A Rodrigo y a Camavinga Porque como fueron seis cambios por la prórroga Como diría Tomáhuacer de porro O sea, remontar con Vallejo en el campo Que no juega nunca Es que es terrible A ver si le vas a... ¿Lo ves? Un momento, un momento Un momento No, es que me obligáis a volver ¿Por qué Roberto Morales puede decir? ¿Por qué Roberto Morales? Déjame acabar Déjame acabar ¿Por qué Roberto Morales? Que lo llevan en los genes ¿Por qué Roberto Morales? ¿Por qué? Hasta que no me dejes acabar Lo va a ensuciar otra vez ¿Por qué Roberto Morales? Cállate un segundo ¿Por qué Roberto Morales puede decir que es un porro? Y si lo digo yo Se me tira la la yugular Acaba de decir que es un porro Lo que quiere decir Que no tiene ni puta idea Como el Madrid le ganó al City Lo que quiere decir Que tengo razón Ha sido por el camino Lo que es alucinante Es que ese gen competitivo Los valores Se ha mirado Es que es un porro Dani Es un porro Dani Es un porro Ahora que no está Fue un porro Ahora que no está Sabéis que fue un porro Ahora sí No, no, no Pero sí que es ese Madrid Es lo que hace Roberto Es ese Madrid Y cuando hace esos cambios Cuando mete a Valle Dani es un porro A Lucas Cuando mete tal Dices Joder Va a ser muy complicado ¿Por qué habéis intentado Dos horas negarlo? Pues aún así lo consiguen El tío está dos horas Intentándome argumentar una cosa Y cuando acaba Y ya no estamos hablando de eso Me dice Oye, por cierto El día del sitio es un porro Es que no tengo ni puta idea Como lo hicimos con Vallejo en el campo Joder Me estás dando la razón Abrázame, Roberto Tú y yo estamos diciendo lo mismo Lo que pasa es que te duele Que te lo diga yo Pero cuando lo dices tú Cuando lo dices tú Es exactamente lo mismo Y toda esta gente del chat Que estaba en contra A ver qué dice ahora Porque me acaban de dar la razón Es un porro La Champions Tener esos valores Esa identidad Que no es fácil conseguirlo Es un porro La Champions Gracias Roberto Monón No hay más preguntas señoría Es tremendo lo que se consiguió Es increíble Pero no Dani nunca lo va a entender Yo lo entiendo Es imposible entender Esa de él El prefiero no ganar la Champions El prefiero no ganar la Champions Pero es que es un porro controlado Como el caos Yo te he dicho que el Madrid Cuando mejor juega Ahora es un porro controlado No, no, Dani Es la teoría del caos Yo controlo La teoría del caos La teoría del caos Ojo, eh La teoría del caos No, te lo he dicho siempre El Madrid juega mejor que nadie En la teoría del caos Por la teoría del caos Eso no lo niego Eso no lo niego Ahora Estamos de acuerdo Que me digas que es la teoría del caos Demuestra que no juega más puta mierda a fútbol Que fue caos Mira, lo define bien en el chat Este año, Poli Lo vamos a repetir Con Odriozola y Hazard No, ya no lo podéis repetir Porque estáis jugando a fútbol normal Ya no lo podéis repetir Porque estáis jugando a fútbol normal En el chat lo define muy bien Un porro controlado Ganamos la eliminatoria con gol de Hazard Estoy con Robert Con gol de Hazard Chilena de Hazard Chilena, no lo sé Porque a lo mejor se hace daño Pero te voy a decir Por cierto Por el tiempo le da el balón en la cintura Y se meten a parte Por cierto Ayer ganando Ganando ya cero Se esconde el balón entre las ronchas Ganando cero dos ayer Diez minutitos a Hazard Al final Tampoco sobraban Mira, lo he hablado antes Con José Félix Y le he dicho ¿Cómo debe estar la situación de mal Entre Ancelotti y Hazard? ¿O cómo debe estar la situación de Hazard De mal Para que Ancelotti Que yo creo que lo hubiera hecho con cualquiera Le diga Venga, sal cinco minutos Y que te aplauda la gente En el estadio ¿Qué ha hecho Hazard para cambiar eso? Es que yo creo que algo debe estar mal La mano izquierda Que siempre tiene Ancelotti Lo bien que gestió en el vestuario Era un guiño a él Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Robert? A veces te la amputan No, sobre todo porque Félix Esta mañana me decía una cosa Dice ¿Y todos los que están alrededor Que sí se lo han ganado ¿Cómo verían eso? Y tenía razón Tenía razón Porque tú dices Vale, este tío que lleva Tocándole seguramente Sin que lo sepamos Tocándole los huevos No entrenando Yendo gordo Siendo el futbolista mejor pagado De la plantilla ¿Cómo justificas Que le des tres minutos a ese tío Y a Lucas Vázquez Que se rompe cada día los cuernos No le saques cinco minutos Porque ya no está teniendo minutos En todo el año Y ahora últimamente en Liga Ha aparecido dos ratitos Pues mira, le das un ratito aquí Que el resto va a ver Que en Liga no va a aparecer Que no va a jugar la final de Copa Que no va a jugar ante el City Y se lleva el aplauso ¿Y por ejemplo Se los quitas a Ceballos? Ceballos había salido también Si es que yo creo Había bueno Que no haya salido No sé quién salió ayer ¿Ese lo vas a quitar? A Vallejo A Drozola A Mariano Pues bueno, pues sí Tampoco Tienen un rol en la plantilla Es que a lo mejor Tú ves entrenar a Mariano Digo, no lo sé Como no lo veo, no lo sé Pero tú ves entrenar a Mariano A Drozola y a Vallejo Se dejan la cara En los partidillos Pues tampoco es el caso Mariano a la mínima molestia No sale nunca a entrenar Ya, pero no, te he dicho Que no lo sé No tengo ni idea No tengo ni idea De lo que pasa Que yo no voy a defender a Hazard Que me parece que no está A la altura del escudo Pero sí creo que ayer Oye, 10 minutitos, tío Con 0-2 Yo no digo Mira, Vallejo a 0-4 En la eliminatoria 0-4 en la eliminatoria No sobran Ese guiño, ¿sabes? Para que le aplaudan Oye Yo creo que ya Ancelotti Está de guiños hasta el morro Se ha comido a Bale Durante mucho tiempo Y Bale va a jugar La PGA ya como profesional Fíjate a qué punto ha llegado O sea Por eso te digo Entonces Darle a un futbolista Que no te hace nada Ni te beneficia en nada Y al revés Puede ser un problema De cara a los demás jugadores Darle opciones Oye, ¿creéis que el Madrid Debería reforzar a Ancelotti? O sea, confirmar su continuidad Como por ejemplo El Barça ha hecho con Xavi Ofreciéndole la renovación O no hace falta Es que yo creo que al Barça No le queda más remedio que eso No tiene otra Pero ayer es Para mí son casos muy diferentes Porque Ayer le ha ido a preguntar Mónica Utragueño Pero no fue tan Directa o incisiva Como hace Mónica En la pregunta Que le podía haber dicho Directamente Ancelotti La próxima temporada Será el banquillo del Real Madrid No lo hizo Mónica Tampoco le pregunto por Franco Creo Rodrígueño Nos dio un palo Nos dio un palo A todos los que vamos A la rueda de prensa Y hay que devolverse Pero os digo ¿Esta factura? ¿Esta factura de dónde viene? No, no Ya se lo diremos a Mónica Es que lo rodilla Con lo de Yago Aspas ¿Te acuerdas? Que nos dio unas hostias A los periodistas Que estábamos en sala de prensa No me acuerdo No me acuerdo Las hostias a Aspas Y a los periodistas ¿No te acuerdas en COPE? No No me acuerdo Sí, sí, sí Estaba con nosotros Nos metió unas buenas Y ayer no le pregunta Por lo de Franco a Butragueño Y le pregunta Y le pregunta De la continuidad Pero de una forma Muy suave Veremos al Real Madrid Próxima temporada Con Ancelotti Y Butragueño se fue Vamos Es que ni siquiera Nombró a Ancelotti Tío Ni siquiera nombró a Ancelotti Hablo de los jugadores Hablo tal Y a mí me parece muy feo Me parece muy feo Que pase lo que pase ya Pase lo que pase en la Champions Yo creo que ya ha cumplido O sea Ancelotti ha asegurado Las cuatro temporadas Que están en el Real Madrid Y las cuatro Ha llevado el Real Madrid A semifinales Eso no es nada fácil Y ha ganado dos Champions Dos Champions Eso me parece Que ya es suficiente aval Para continuar Aunque el City Le eliminase al Madrid Y te digo Aunque Osasuna Le ganase la final de Copa Es que ese es el tema Robert Que ahora mismo Lo que tiene Ancelotti En su mano Es una final de Copa Contra Osasuna Y una semifinal Contra el City Que puede acabar muy bien Pero también puede acabar Con el Madrid Perdiendo la Copa en Sevilla Y cayendo en semis Contra el City Y en ese momento ¿Qué dice el madridismo De Ancelotti? Porque ayer Juanma metió A varios madridistas Que a mí me sorprendió Mete a varios madridistas Recién metidos en semifinales Y le pregunta por Ancelotti A los dos o tres chavales Que entraron Bueno, sí Ya veremos Y es que es su obligación Coño, ¿qué va a hacer? Pues estar en semifinales Pues a esos madridistas Me habría gustado Ayer estar en el programa Para decirle ¿Recuerdas una etapa Hace poquito Que se celebraban Las semifinales? ¿Sabes? Que el Madrid estuvo Seis años anclado En los octavos de final Y cuando llegó Mourinho Lo clasificaba a semifinales Y parecía que eran títulos Y ahora se llega a semifinales Y se está cuestionando La continuidad del entrenador Entonces Vamos a poner Las cosas en su sitio Lo que acabas de decir Rubén Yo creo que retrata La realidad Pero la realidad para mí Es la que ha dicho Roberto Ahora mismo Tenemos un entrenador Que a día de hoy Ha demostrado Todo lo que tiene que demostrar El que no continúe Me parecería un error Estratofético Pase lo que pase Pase lo que pase Entonces ¿A qué lo atribuís? O sea Florentino Yo no lo entiendo Florentino Se cansa muy pronto De los entrenadores Yo por lo que cuentan ¿Cuál es la explicación? Cuando hablo con la gente Que habla con la gente dentro Con Carpio Con José Félix Con Melchor Pero especialmente Carpio Me ha dicho Varias veces Es que En el Madrid No está gustando Como está haciendo Ancelotti La sucesión O sea En el club Le dicen Oye Una cosa Es que deja ya De poner a Kroos y a Modric Es que deja de poner A Camavinga de lateral Es que deja de que No estén jugando los chavales Pero pierde Pierde con ellos No, no, no Si es que lo que le está tocando No, pero si El club tiene una línea Que esto es lo que reís del Barça Y tal Si un club trae una filosofía Y trae un tío Y el tío va en contra De la filosofía Pues no pasa No, no es que vaya en contra Es que el club lo que dice Es que le gustaría hacerlo Más rápido De lo que lo está haciendo Ancelotti Y Ancelotti está diciendo Yo la transición Le hago a mi ritmo Va en contra Y además Al club Hay que decir la verdad Le está tocando mamar O sea, quiero decir Es que Ancelotti de momento Está todo bien En semifinales de Champions Hasta que le eliminan Hasta que le eliminan Por eso Pero Dani Pero Dani Vamos a ver Tú a principio de temporada Planificas, ¿no? Me imagino El club No hablo de Ancelotti El club Y tienes unos objetivos, ¿vale? Vale El objetivo prioritario Es la Champions Bien, a partir de ahí Vamos poniendo los que tú quieras Y resulta que En los dos años que lleva Porque todavía no lleva ni dos años Ha ganado la Champions Ha ganado la Liga Ha ganado la Supercopa de Europa Ha ganado el Mundial de Club No, espérate Está en la semifinal De la Liga de Campeones otra vez Y está en la final de Copa ¿Qué cojones le pides? Poli, déjame Déjame que me detenga aquí En un momento Yo creo que Ancelotti Debería seguir Yo Pero Florentino Puede que piense que no Y coño Le ha ido bien a Florentino así O sea, Florentino Ha ido cambiando a los entrenadores Y a Ancelotti también Y a Ancelotti también Pero, por ejemplo La Liga Que siempre reís El jardinero No sé qué Yo no creo que a Florentino Le haga mucha gracia Que su equipo en el mes de enero Se elimine de la Liga Este a 13 puntos De un Barça mediocre Que juega como el culo y tal Y que todos los reís del Barça Y le saca 12 puntos O 13 O le ha llegado a sacar Lo que sea Si da lo mismo Bueno, yo creo que Eso también tiene que penalizar Tiene que penalizar a Ancelotti A final de temporada Pero vamos a ver Si gana la Champions Evidentemente no pasa nada Pero a mí eso me sienta mal Para mí eso me sienta mal Porque ya no es una planificación Ya no es un pensamiento Es ir a salto de mata Es una decisión tomada Por un resultado En unas circunstancias Que no son reales Ni reales Ni digamos Ni verídicas De una cosa que puede pasar O no puede pasar Entonces tú tienes que tener Un criterio mucho más Sí, pero a nivel de Lo que te dicen en el Madrid Yo por ejemplo Esto lo hablo mucho con Arantxa Le digo yo Arantxa Y ella te dice Ya, pero Este es el nivel de exigencia Del Real Madrid O sea, en el Real Madrid No vale nada que no sea ganar O sea, te lo dice así ella Y yo le digo Pero de verdad Me estás diciendo Ya, pero Poli Una cosa Es que el Madrid No va a ganar siempre Que es yo una cosa Que creo que la gente Debería empezar a entender Pero estás tomando Decisiones finales De una cosa Que no va a ser final No, yo lo que digo Es que nadie gana siempre Nadie Por eso te digo Entonces si el Madrid Llega a las semifinales De las Champions Que es yo creo Que el límite En el que tú le puedes pedir Que compita contra los Cuatro mejores O tres mejores De equipos de Europa Lo consigue Ya está El objetivo está cumplido ¿Puedes llegar a una final Y ganarla? Sí ¿Puedes llegar a una final Y perderla? Sí ¿Te puede eliminar el City? A mí me parecería normal Pero a lo mejor Lo que no puedes Es en el mes de enero De tu puta liga doméstica Quedar desaparecido Pregunto, ¿eh? No sé A lo mejor a Florentino Le da igual A mí no me daría igual No, pero es que yo creo Que lo que tú dices Lleva razón A Florentino no le da igual Pero te voy a hacer Te vuelvo a hacer la pregunta Si tú haces una planificación Que es lo que te basas Para que tú puedas tener Un proyecto A largo o corto Mediano plazo Como te dé la gana Ya me da igual el plazo Coño, tendrás que haber pensado Al principio de temporada Los objetivos, ¿no? Y ahora resulta que el Madrid En el objetivo más importante Está a un paso Bueno, va a jugar Pero estar a un paso Es no cumplir el objetivo Que es lo que yo digo Ah, no Vale Entonces, ¿qué hacemos A principio de temporada? Poli, para mí sí O sea, para mí Ancelotti Con lo que ha hecho ya Yo diría Pero como este chaval Como este señor No va a seguir Pero para el Madrid no O sea, Florentino está Acariciando un gato En el sofá del Bernabéu Diciendo Que sí, que lo que queráis Si no gana lo he hecho Porque la exigencia del Madrid Es ganar Cada año Hay algún entrenador Roberto Morales Que está aquí, lo sabe Hay algún entrenador Que haya sobrevivido en el Madrid Pero no te vale ningún entrenador Entonces, un entrenador Te va a durar más de una temporada Pero escucha, Poli Que el Zidane Que terminó ganando Su tercera Champions Y yéndose En enero El club filtró que lo echaba Si perdían en Turquía Ni ganar tres Champions Seguida este vale en el Madrid Y yo estoy de acuerdo con eso Absolutamente no Pero constato la realidad De lo que es el Madrid Bueno, pero yo no estaremos de acuerdo Yo no estoy de acuerdo con eso A mí me gusta Yo pienso que el Madrid Teniendo sus reglas Como tú bien dices Y teniendo sus objetivos Tiene que tener una pequeña Planificación de futuro Aunque sea pequeñita Así La tiene La tiene Poli Pero no depende del entrenador Que llevar un vestuario Como el Madrid Y quema Y tal Y tal Y que lo mejor es que Ciclos cortos Entrenador que esté dos años Fuera Otro Dos años Fuera Otro Eso te lo admito Pero lo sabemos Dani Pero lo tenemos que saber ¿No? Ya, ya, no, no Debería ser Oye, aquí el entrenador Que no gane Y además yo digo Que no gane cada año La Champions Pero Poli se sabe Para la calle No, no, la Champions no Pero un título importante No, no Pero es que un título importante La Champions No, la Liga también le vale Para salvarse Vale ¿Tú crees que a Florentino Lo hubiera mantenido Si el año pasado Ganó la Liga solo? No No Bueno, Robert nos dirá más Pero yo creo Yo creo que a la Liga sí Ganando la Champions Ganar la Liga está muy bien Poli Le quitáis méritos Porque había ganado Al Xelotti ganando la Liga El año pasado había seguido Yo creo que sí Le quitáis méritos por dos motivos Pues uno porque habéis ganado Habéis ganado tres Champions seguidas Y tal Y el otro porque este año La gana el Barça Pero ganar la Liga tiene mérito Y si la ganara el Madrid este año Me estaríais dando por culo Con la Liga que ha ganado el Madrid este año No, no Pero Dani No, no, no Es que ese criterio Que estamos hablando ahora mismo No es la realidad Zidane ganando tres Champions seguidas Estaban filtrando Que lo iban a echar O sea, no la Champions La Champions ya no te asegura tampoco La Liga ya ni te cuenta Pero la Champions no te asegura A Zidane Vosotros me lo diréis mejor Pero no le echan Porque no sea un tío ganador O no haya ganado títulos Se va porque no quiere hacer La reestructuración que tiene Bueno, y porque había Alguna relación en el vestuario Algunas cosas que no Pero la afirmación A Ancelotti A Ancelotti le ha hecho daño A lo de gestor Y ahora hay una frase Que se está instalando Que no está llevando bien La transición ¿Por qué no está llevando bien La transición, Ancelotti? ¿Por qué han bajado Los brazos en Liga? ¿Por qué no han estado concentrados? No, no, no No hace esa transición Según cuenta Carpio Porque no sienta a Kroši Modric Esto Esto Y porque pone a Camavinga de lateral Y porque no apuesta por los jóvenes Y Chumamini y tal Tanto como el club que ría Bueno, me parecen argumentos Interesantes O sea Pero ¿Quién es el entrenador? ¿Quién es el entrenador? Que la crítica a Ancelotti Primero como gestor Y no como entrenador Y ahora que no lleva bien la transición Me parece que es totalmente injusta Y desacertada Para lo que está haciendo Totalmente Porque Camavinga está de lateral Por obligación Porque no hay No hay un lateral izquierdo puro Si en la planificación deportiva Eso habla muy mal de la cantera Habla muy mal de la cantera Y de la planificación del año Si tuvieras cojones De sentar a Kroši Modric Pero Robert ¿A ti te consta Que esa crítica interna existe también? O sea Que una de las razones Por las que el Madrid No está conforme con Ancelotti En algunas decisiones Sí Por eso es lo que no entiendo O sea Yo sí comparto Que sentar a Kroši Modric Lo habría hecho de forma Más Con más continuidad De lo que lo ha hecho Para dar continuidad A jugadores Que merecen mayor progresión Camavinga ha tenido continuidad En el lateral izquierdo Si no hubiese lesionado a Mendy Probablemente no hubiése visto El crecimiento de Camavinga Que ha tenido Gracias a que ha jugado el lateral izquierdo Y se ha convertido en indiscutible Eso es lo que le ha pasado En el campo Ya pero de ahí A que sea un argumento Para justificar Que Ancelotti no siga En el caso De que no gane un título grande Me parece que no se puede recurrir a eso O sea Yo creo que Ancelotti Por encima de eso Hace Otras 100 cosas bien en el vestuario Y la forma de llevar A un vestuario Que está todo unido En torno a la figura del entrenador Que no hay un problema dentro Y que sabes que Antiguamente En estos vestuarios Siempre hay alguna historia Que se genera dentro Que genera conflicto Ahora mismo con Ancelotti Hasta lo de Bale Que lo nombrabais antes Hasta eso Lo llevo con naturalidad Y era un conflicto Claro Con otros entrenadores Yo también lo pienso Pero entonces eso Vale para todos Lo digo porque por ejemplo En el vestuario del Barça No ha habido ningún problema Y nadie dice que Xavi Sepa llevar muy bien al grupo ¿Sabes? Solo se dice que es un jardinero Y que se queja del sol Yo tengo claro Que Xavi Es el mejor entrenador Que pueda haber para el Barça Y a la hora de gestionar Un grupo en el que Él ha sido capitán Y jugador viniendo desde abajo No va a haber nadie Que sepa manejar el vestuario Como él Como si meten a Raúl Ahora en el primer equipo En Madrid La Porta piensa eso Pero Florentina no piensa eso Gente que ha mamado Lo que es ese vestuario No se le puede acusar De que vaya a ser mal gestor Yo creo que a Xavi Le puedes acusar de muchas cosas Pero de ser un mal gestor De la plantilla Y de manejar el vestuario Nunca se lo va a poder manejar A Xavi le hace daño Las declaraciones que hace Yo creo que eso es lo que le hace daño Porque claro Justificar que una plantilla Como el Barça Un equipo como el Barça Y él mismo Justificarlo con el after soon Con el sol Con que si el campo Xavi a veces Yo que sabéis que soy Que soy más templado para esto Xavi a veces Contribuye mucho A la creación de su meme Por parte de sus enemigos Lo que no significa Que antes de que Xavi Contribuyera a eso Ya le quisieran pegar Porque a Xavi Le llevan llamando jardinero Claro A Xavi ya le llamaban jardinero Porque le estaban esperando Desde que era jugador Esta es la realidad Ella lo hacía como jugador Igual que lo hace como entrenador Y luego hay otra cosa En la crítica a Xavi Que yo entiendo que es Que ya es por el meme de Xavi Porque es verdad que tú Joder le sacas 11 puntos al Madrid Sé listo No termines un partido Un patato con el Getafe Y hables del sol Aunque lo pienses Porque seguramente Y del césped Y del agua Y de la hora Si tú hablas seriamente Con un futbolista Y le dices Oye El césped influye mucho En cómo se juega al fútbol 100% O sea Es que Xavi no está diciendo Ninguna mentira Y la hora también Y la hora Y el sol Y no sé qué Pero en un partido de mierda Que juega tu equipo No puedes decirlo Claro Eso es Pero lo que yo estoy diciendo Es que ahora Nunca juegas ahora Ni contra el nace Sí Puede jugar mucho mejor A fútbol De lo que lo hizo Esto está claro Pero lo que yo digo Es que Que Roberto hizo No se le puede decir a Xavi Que sea mal gestor Ya pero nadie le dice Que es buen gestor Yo le he preguntado a Roberto Yo le he preguntado a Roberto ¿Por qué motivos debería seguir Ancelotti? Y me ha dicho unos cuantos Y uno de los principales Es porque no hay ningún pollo En el vestuario Digo coño Pues en Xavi tampoco tiene Ningún pollo en el vestuario Y nadie sale a decir Que es un buen gestor de vestuario ¿Sabes? Entonces Esto es lo que me gusta Que joder Coherencia Que se utilicen los mismos criterios Para todo ¿Sabes por qué pasa eso? Porque lo que se vive fuera Te vuelvo a repetir Sin conocer lo que realmente pasa dentro La sensación es de que no gestiona él nada Esa es la sensación Por todo lo que dice Por todo lo que hace Por las declaraciones Por su manera Yo tengo una sensación O sea Cuando lo hace Ancelotti Es porque es buen gestor Y cuando lo hace Xavi No No, no, no Mira Ancelotti te da una trayectoria Te da un tiempo Te da una trayectoria Que lleva muchos años en los banquillos Bueno, claro Es que contra eso no puede competir Xavi Pero es lo que te estoy diciendo Pero es que Xavi contribuye A todo esto que se dice por ahí Él contribuye a todo esto No A lo del sol y del césped Te estoy de acuerdo A lo del sol y del césped Pero toda la parte futbolística Hostia Si tú eres muy malo No le puedes sacar 11 puntos al segundo Que además es uno de los cuatro mejores equipos de Europa este año Pero no, pero no quiero ir El año va a ser el mejor Sí Escucha No quiero No sabe cómo Porque fue un porro Pero sí Ya, ya Pero es el mejor Está claro Es el que llevaba de batalla Fumándose un porro Pero fue el mejor Era un porro controlado Me gusta esa definición Los peores pero la ganan Exactamente Pero no quiero volver a eso Yo quiero volver a lo que este hombre transmite fuera Mira Ha dicho antes Roberto Ya no voy a quitar a Xavi Roberto lo de Raúl Si yo pusiera el Madrid a Raúl ahora mismo A mí no me A mí me pareciera un error catastrófico Ponen a Raúl Pues Poli no lo sabes A lo mejor sale mejor Cancelotti Te voy a decir una cosa Poli Zidane no era nadie como entrenador No, pero escucha Y Guardiola tampoco había entrenado Pero por eso Pero la sensación Como jugador Se dio esa tendencia en el vestuario Zidane Que era un tío muy tímido Nadie apostaba a que Zidane fuera a entrenar Porque nadie pensaba que le fuera a gustar el fútbol Pero te voy a decir una cosa El otro día hablando El día que el juvenil del Madrid Que queda campeón de España y tal Y sacan a Arbeloa Me dijo Alguien que está muy dentro del fútbol Me dijo Lo saca a él Porque Guti Que estábamos haciendo el partido en Dazón Dijo A mí no me sacaron cuando la gané Que se la tiraba ya al Madrid Y alguien que sabe mucho del fútbol Me dijeron Porque están enseñando a Arbeloa Porque están enseñando Y yo pensé La pancarta Y la pancarta Y la pancarta de Eterno Capitán No sé cuántas veces Y yo pensé Hostia O sea El próximo no va a ser Ni Xavi Alonso Ni Raúl O sea El próximo es Arbeloa Pues a lo mejor es un gran entrenador Como jugador Y a lo mejor hay un gran entrenador Nadie lo sabe A lo mejor no lo sabemos Pero yo cuando juzgo Juzgo a través de lo que yo veo Y si yo tengo que juzgar a Ancelotti Que es lo que estábamos hablando Como gestor Ya te voy a hablar como gestor Sí Yo veo que en todos los equipos que ha estado Ya no los títulos que ha ganado Sino que no ha habido un problema No ha habido una polémica Ha sido un tío que tal Pero eso es lo fácil, Poli Porque es un tío que lleva 50 años entrenando Claro Lo difícil es Lo que hizo Laporta con Guardiola Jugársela Júgatela con un pavo Pero yo cuando juzgo Que el único que tengo es De Guardiola Que llegaba al Barça Tenía que esperar Pero de Ancelotti A día de hoy Tengo un histórico Y ese histórico Me hace pensar una serie de cosas Cuando Xavi Como tú bien dices Lleve 3 o 4 años 5 años Ya tendremos Una historia Aunque sea pequeña Para poder juzgarle Y decir Oye Pues me he equivocado No me he equivocado Resulta que no Me viene muy bien que digas esto Porque le lleváis juzgando Toda la puta temporada Yo juzgo lo que dice ¿Has visto que yo he hablado De lo que dice? Hoy sí Hoy sí Pero desde que fichó por el Barça Todo el mundo jardinero Lo viene diciendo hace tiempo Escucha Lo del jardinero Me gusta oírte Que a Xavi hay que dejarle 5 años para juzgarle Claro Claro que sí Es todo lo contrario De todo lo que me habéis dicho Cada día Del mes de enero Febrero Marzo y abril De mi puñetera vida Pero bueno Está bien Que poco a poco Vais viendo la luz Me habéis concedido Que la Champions Era un porro Me lo habéis concedido Correcto Y ahora me concedéis Que a Xavi hay que darle 5 años Eso es manipulación Poco a poco A más de mucho trabajo Hemos dicho que la remontada Con los jugadores Que había en el campo Fue un porro O sea que había quitado el campo A jugadores indiscutibles Y que sacó a jugadores Que no tenían continuidad Pero Dani Yo creo que estarás contento Porque yo rectifico Si tengo que rectificar Grande Poli Por eso me gusta Hacer tertulia contigo Sí Porque yo no tengo Nenún problema Te puedes creer Que los sinvergüenzas De la radio van El Betis Real Sociedad En el que os jugáis La Champions el martes ¿Tú te puedes creer Que me pueden hacer Esta putada Que justo el martes Están Pepe Domingo Castaño Y todos los amigos De los cabritos En la feria de abril Y que voy a tener Que ir a comer con ellos Allí a la caseta de Pineda A las 7 tengo yo el Madrid A las 7 tengo yo el Madrid Bueno pues peor aún Yo tengo el Betis Real Sociedad A las 10 ¿Tú te puedes creer Que luego me van a obligar A tener que tomarme Un rebujito en la feria Teniendo al día siguiente El Atleti en Madrid Esto es una puta La gente no piensa Te va a venir bien Lo dejaron fuera Lo echaron Bueno bueno Lo he visto luego Lo echaron en directo Le echaron de Stanford Ridge ¿Qué liaría Para que le echaran De Stanford Ridge ayer? Ya 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 estuve en cuanto a lo que te decía Perdón Te voy a invitar Una cerveza En el sitio de Jusia Al lado de la radio Que está a dos calles de la radio Bien Es un sitio que se llama La Movida La Movida Música de nuestra época La Movida Y solo se entra con contraseña ¿En serio? ¿El sitio se llama La Movida? ¿En qué calle está? ¿Y qué contraseña? En la calle FIF La contraseña Se cambia cada semana Y es una parte De una letra De canción histórica española A mí Rubén Si me invitaran A un sitio Al que solo se accede Con contraseña Pensaría mal O sea Llévate un candado Para tu Los calzoncillos Ponte un candado O algo Porque eso Me suena a Ice White Shot Exactamente Ice White Shot He pensado lo mismo Con Álvaro Benito de compañía Imagínate Sí, sí, sí Y va con la máscara Con máscara Y el capuchón Y el capuchón Y el capuchón Ahí está Ahí está Roberto Qué grande Qué grande Gran local Gran local Qué grande Robert Tío Yo no sabía Esto de Robert Eres de los nuestros Robert Mola un montón El Wissai Qué bien le has dicho Malasaña Es un barrio El Wissai El Wissai La gente que ve este canal Es espectacular Es que es decir Algún sitio al que vamos a ir Algo así Me escribe Alfredo Campos Y me dice Caseta de Carrefour En la Feria de Sevilla Te invito a lo que quieras Rubén Es que tengo A ver Tengo que ir Tengo que ir Y la cena Yo bajo a la final de copa Poli Te quiero ver Ahí La final es Bueno El día 10 6 de mayo 6 de mayo Perdón El 6 de mayo Aquí tenemos Mascarilla Y contraseña Y capucha Ponemos una capucha Poli Y vamos por ahí Aquí te gusta Tú qué quieres Comer Que es lo que a ti te gusta Comer Sabía yo Hágame un toque Que te voy a llevar A un sitio Que vas a alucinar En colores Pero en colores De verdad No lo conozco Oye La boteguita Antonio Romero Muy bien Hay sitios en Sevilla Ahora Poli Por favor El sitio más bonito De Sevilla Ya sé que es muy típico Pero los que no seáis De Sevilla No hayáis ido nunca Por favor Si vais Ir a María Trifulca Que es un barecito En el puente de Triana Que tiene unas vistas Que eso es una Yo te voy a llevar A un sitio todavía mejor Hazme caso Al Burger King No No Ese sitio no lo conocéis Ninguno No te voy a decir el nombre Porque te voy a llevar Pero si vas al Burger King Te la tienes que ir pasando La hamburguesa Que no te ha puesto la miloja Ponle la miloja Se entra con contraseña Al Burger King de Sevilla Ponla Pon la miloja Por favor Pon la miloja Pon la miloja Te lo pido por favor Que ya Coño Ya casi en la una Pon la miloja La culpa es mía A ver La miloja Te voy a llevar A comerte Unas cosas Que te va No no Sin mantel Sin servilletas Nada A pelo A pelo y con la mano Te vas a alucinar Mira Mira que miloja Joder Esto es lo que te voy a llevar A la mierda La semana de entrenamiento La tiro a la mierda Pero perdona Pero esto Os lo habéis comido De tres Ahí no lo metimos Ahí la milojita Esto entre tres O entre trescientos Esto No no Esto éramos cuatro Cuatro nada más Cuatro Uno no quiso salir Porque le da vergüenza Joder Mamma mía Cuatro ¿Qué te parece la miloja? Mira Echa el momento Parece un pescado a la sal Yo creo que le falta Parece un pescado a la sal Oye Poli ¿Por qué quedaste en Sevilla? Le falta nata Le falta un poquito de nata ¿Por qué quedaste en Sevilla Con al tinto? Este es mi amigo Mi amigo Mi amigo Mi mori Es que es magnífico Es un espectáculo Es un espectáculo de persona Extraordinario Auténtico y genuino Pero le falta un poco de nata ¿No Poli? No 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 Escucha Lleva el hojaldre Justo por la parte de arriba Donde está espolvoreado El azúcar Y luego toda la parte de abajo ¿Cómo llevo eso? Estoy todo el día en el baño Tío Me mandó Poli un día Una foto Desde un japonés Y me dijo Mira que nigiri Me he comido Toma Sin nalga Sin nalga Venga aquí en la vida Que nos vamos a ir Oye Voy a decirle hola Voy a decirle hola a Instagram Para dejar el vídeo colgado en YouTube ¿Vale? Y ya está Y os despido ya Hola Instagram Hola Instagram Espera Cállate un momento Cállate un momento Robert No te vayas Tú vente Que vas a comer Como no has comido en tu vida Bueno pero deis a lo después Que estoy grabando para Instagram Por favor Que otra vez Hola Instagram Hola Instagram Hemos hecho Una tertulia espectacular Hoy que os vamos a dejar aquí colgada Con Poli Rincón Con Dani Senabre Con Roberto Morales Con David Sánchez Hablando de Franco Hablando de Franco De cosas raras Del equipo del régimen De Milojas De Nata De las semis de Champions Y porque Todo eso para compensar Lo bien que nos hacen Alimentarnos Los amigos De HSN Yo yo HSN Ahí HSN Han estado En la tertulia Que os dejamos aquí Pincha en el enlace de YouTube Hombre pincha Pincha joder Hasta luego Adiós Poli Un aplauso para todos